19. Los años en sombras 1569 a 1584. Canal AR Audiolibros. Nada es más difícil de describir que el vacío, nada más complicado de ilustrar que la monotonía. La prisión de María Estuardo es uno de esos no aconteceres, una noche yerma y sin estrellas. Con la sentencia, se rompe definitivamente el gran ritmo, el ritmo ardiente de su vida. Los años pasan como las olas pasan en el mar, hora más excitados, hora nuevamente laxos y calmados, pero jamás volverá a agitarse su fondo más profundo, la solitaria no volverá a vivir ni la dicha completa ni el tormento. Su destino, antaño tan apasionado, languidece carente de acontecimientos y por eso doblemente insatisfactorio, a un trote cansado y mortecino llegan y pasan los veintiocho, los veintinueve, los treinta años de esta mujer joven y sedienta de vida. Luego empieza otra década, igual de vacía y tibia, los treinta y uno, los treinta y dos, los treinta y tres, los treinta y cuatro, los treinta y cinco, los treinta y seis, los treinta y siete, los treinta y ocho, los treinta y nueve, ya tan sólo escribir las cifras sucesivas cansa. Pero hay que mencionarlas, una a una, para poder intuir la duración, la desmoralizadora y agotadora duración de esa agonía del alma, porque cada uno de esos años tiene cientos de días, y cada día demasiadas horas, y ni una de ellas está realmente viva y alegre. Luego llegan los cuarenta años, y ya no es una mujer joven la que vive ese punto de inflexión, sino una mujer cansada y enferma, lentamente se arrastran los cuarenta y uno, los cuarenta y dos y los cuarenta y tres, y al fin la muerte tiene más piedad que los hombres y saca de su prisión a ese alma cansada. Hay cosas que cambian en esos años, pero siempre son pequeñas e indiferentes. A veces María Estuardo está sana, a veces enferma, a veces tiene esperanzas y cien veces decepciones, ahora la tratan con algo más de dureza, ahora con algo más de cortesía, ahora escribe a Isabel cartas furiosas, luego otra vez tiernas, pero en el fondo todo es lo mismo, correcto e irritante, el mismo rosario gastado de horas incoloras que se escurren vacías por entre sus dedos. Exteriormente cambian las cárceles, ahora retienen a la reina en el castillo de Bolton, ahora en los de Chatsworth y Seffield y Tadbury, y Wingfield, y Fotheringay, pero sólo los nombres y las piedras y las paredes cambian. En realidad todos esos castillos son uno y el mismo, porque todos encierran la libertad. Con perversa obstinación, las estrellas, el sol y la luna giran describiendo grandes trazos en torno a ese estrecho círculo, pasan el día y la noche y el mes y el año. Los reinos mueren y se renuevan, los reyes vienen y sucumben, las mujeres maduran, paren y se marchitan, detrás de las costas y de las montañas el mundo cambia incesantemente. Sólo esta vida sigue siempre en sombras, cortada de la raíz y de las ramas, ni da flores ni fruto. Lentamente consumida por el veneno de la nostalgia impotente, se marchita la juventud de María Estuardo, se le va la vida. Lo más cruel de esta interminable prisión fue, paradójicamente, que en sus signos externos jamás fue cruel. Porque una mente orgullosa puede defenderse contra el tosco acto de violencia, la humillación inflama la indignación, el alma se crece en la furiosa resistencia. Tan sólo al vacío sucumbe impotente mientras se agota, la celda acolchada contra cuyas paredes no se puede golpear con los puños siempre es más difícil de soportar que la más dura de las mazmorras. Ningún látigo o ningún insulto arde tan profundamente en un corazón elevado como la violación de la libertad hecha entre reverencias y devotos títulos de Alteza, ningún escarnio humilla de forma más terrible que el de la cortesía formal. Pero precisamente esa falsa consideración que no es para el ser humano que sufre, sino para su rango, se le rinde tercamente a María Estuardo, siempre esa respetuosa vigilancia, ese oculto acecho, la guardia de honor de la honorable custodia, que con el sombrero en la mano y la mirada baja y servil, se pega a sus talones. En todos estos años nunca se olvidará un minuto que María Estuardo es reina, se le conceden todas las comodidades carentes de valor, todas las pequeñas libertades, todo menos una cosa, la más sagrada, la más importante de la vida, la libertad. Isabel, preocupada por su prestigio de soberana humanitaria, es lo bastante inteligente como para no tratar de forma vengativa a su rival. ¡Oh, ella cuida de su buena hermana! Cuando María Estuardo está enferma enseguida llegan de Londres temerosas peticiones de noticias, Isabel ofrece su propio médico, desea expresamente que las comidas sean preparadas por la servidumbre personal de María Estuardo. No, no hay que permitir que se murmure de forma vil que trata de eliminar a su incómoda rival mediante el veneno, no debe oírse la queja de que encierra a una reina ungida en una prisión. Tan sólo ha ofrecido con insistencia, con irresistible insistencia, a su hermana escocesa a habitar de forma permanente en sus hermosas posesiones inglesas. Cierto, para Isabel sería más cómodo y más seguro encerrar a esa inflexible en la torre, en vez de mantener su costosa corte en castillos. Pero, más mundana que sus ministros, que insisten sin cesar en que se tomen burdas medidas de seguridad, Isabel evita la hostilidad. Insiste en que ha de mantenerse a María Estuardo como a una reina, pero sujeta y atada a una cola de respeto con cadenas de oro. Con harto dolor de su corazón, esta mujer ahorrativa domina en este único caso incluso su codicia presupuestaria, permite, entre gemidos y maldiciones, que su indeseada hospitalidad le cueste cincuenta y dos libras a la semana durante todos esos veinte años. Y como además María Estuardo percibe de Francia la considerable pensión de mil doscientas libras al año, en verdad no tiene por qué pasar hambre. Puede residir como una princesa en esos castillos. No se le niega el derecho a poner en su sala de recepciones el baldaquino real, puede mostrar de manera visible a cualquier visitante que allí vive, aunque presa, una reina. Come exclusivamente con cubiertos de plata, las habitaciones están iluminadas con caroscirios puestos en candelabros de plata, las tablas del suelo están cubiertas de alfombras turcas, que entonces eran de un lujo extremo. Su ajuar es tan abundante que cada vez que hay que trasladarlo de un castillo a otro hacen falta docenas de carros con tiros de cuatro caballos. María Estuardo tiene a su propio servicio un tropel de damas de honor, doncellas y camareras. En los mejores tiempos no la acompañan menos de cincuenta personas, toda una corte en miniatura con chambelanes, sacerdotes, médicos, secretarios, contables, ayudas de cámara, encargaradas, encargados del vestuario, sastres, tapiceros, cocineros, que la tacaña soberana del país trata desesperada de reducir y María Estuardo defiende con encarnizada dureza. El hecho de que no se había previsto ninguna mazmorra cruel y romántica para la soberana derrocada lo demuestra desde un principio la elección del hombre a cuya constante vigilancia se le confía. George Talbot, conde de Strewsbury, es un auténtico noble y caballero. Y además hasta ese mes de junio de 1569 en que Isabel lo elige, se le podría llamar un hombre feliz. Son suyas grandes propiedades en las provincias nórdicas y centrales, nueve castillos, vive tranquilo en sus propiedades como un pequeño príncipe, a la sombra de la historia, lejos de cargos y dignidades. La ambición política nunca ha asediado a este hombre rico, que ha vivido su vida serio y feliz. Su barba ya ha encanecido ligeramente, ya cree poder descansar, cuando Isabel le carga de repente con el vidrioso mandato de vigilar a su ambiciosa rival, amargada por la injusticia. Su predecesor, Noulis, respira aliviado apenas Strewsbury es nombrado, y a él se le quita ese peligroso negocio, como hay Dios en el cielo que preferiría sufrir cualquier pena antes que seguir con este empleo. Porque es un cargo ingrato, esta honorable custodia, cuyos derechos y límites son en extremo imprecisos, y la ambigüedad de tal nombramiento exige un tacto inconmensurable. Por una parte, María Estuardo es reina y a la vez no es reina, es huésped de palabra y prisionera de hecho. Así que Strewsbury tiene que mostrarle como caballero todas las cortesías del señor de la casa, y a la vez, como hombre de confianza de Isabel, restringirle cuidadosamente toda libertad. Es su superior, y sin embargo sólo puede comparecer ante la reina doblando la rodilla, tiene que ser severo, pero bajo la máscara de la sumisión, debe atender a su huésped y a la vez vigilarla permanentemente. Esta situación en sí misma enmarañada la agrava además su esposa, que ya ha enterrado tres maridos y ahora lleva al cuarto a la desesperación con sus incesantes manejos, porque intriga hora en contra hora en pro de Isabel, hora en contra hora en pro de María Estuardo. Este hombre honesto no lleva una vida fácil entre esas tres excitadas mujeres, súbdito de una, unido a la otra, atado a la tercera por invisibles y forzosas cadenas. En realidad, durante esos quince años el pobre Strewsbury no fue el guardián, sino el compañero de prisión de María Estuardo, y también en él, se cumple la secreta maldición de que esa mujer trae la desgracia a aquel que encuentra en su trágico camino. ¿Cómo pasa María Estuardo todos esos años vacíos y absurdos? En apariencia muy tranquila y cómodamente. Vista desde fuera, su tarea diaria en nada se distingue de la de otras mujeres distinguidas que viven durante años en sus feudos rurales. Cuando se siente sana, sale a sus queridas cacerías, rodeada por supuesto por esa ominosa escolta de honor, o trata de mantener la frescura del cuerpo ya algo cansado jugando a la pelota o con otros deportes. Compañía no le falta, a menudo vienen huéspedes de los castillos vecinos a mostrar su reverencia a la interesante prisionera, porque nunca se puede perder de vista esto, aunque impotente por el momento. Esta mujer sigue siendo en derecho la siguiente en la línea de sucesión, y si a Isabel le ocurriera algo mañana podría ser reina en su lugar. Por eso las personas inteligentes y con visión de futuro, sobre todo el guardián permanente Strewsbury, se cuidan muy mucho de estar en el mejor de los acuerdos con ella. Incluso los favoritos, los amigos más íntimos de Isabel, Hatten y Leicester, envían a espaldas de su benefactor a cartas y saludos a su más encarnizada adversaria y rival, sólo para mantener una ficha en el tablero. ¿Quién sabe si mañana mismo no habrá que doblar la rodilla ante ella e implorarle prebendas? Así, aunque encerrada en su círculo rural, María Estuardo siempre conoce con todo detalle todo lo que sucede en la corte y en el gran mundo. Lady Strewsbury le cuenta incluso intimidades de Isabel que haría mejor encallar, y por muchos caminos subterráneos a la prisionera no hacen más que llegarle ánimos. Así que no hay que imaginar el exilio de María Estuardo como una estrecha y oscura celda, como un abandono total. En las noches de invierno se hace música, naturalmente, ya no hay jóvenes poetas componiendo tiernos madrigales como en tiempos de Chastelart, y han terminado definitivamente los galantes bailes de disfraces de Howlid. Este corazón impaciente ya no tiene sitio para el amor y la pasión, el tiempo de las aventuras siempre pasa al pasar la juventud. De sus soñadores amigos sólo queda el pequeño paje William Douglas, el salvador del Ecliven, y de todos los hombres de su corte, ah, ya no están en ella Bathwell y Ritzio, al que más que hacer da es al médico. Porque María Estuardo está enferma a menudo, sufre de reumatismo y de un extraño dolor en el costado. A menudo tiene las piernas tan hinchadas que apenas puede moverse, tiene que buscar alivio en manantiales cálidos, y la falta de movimiento refrescante hace que su cuerpo, antaño tan grácil y esbelto, se vuelva poco a poco flácido y corpulento. Raras veces la voluntad se tiende con el viejo y enérgico impulso, pasaron para siempre las ardientes galopadas de doce horas por el campo escocés, pasaron los alegres viajes de placer de castillo en castillo. Cuanto más dura el encierro, tanto más busca la prisionera distracción en las ocupaciones domésticas. Pasa hora sentada, vestida de negro como una monja, junto a bastidores de bordado, y hace con sus finas manos, todavía de un hermoso cutis blanco, esos maravillosos tejidos bordados en oro cuyas muestras aún podemos admirar hoy, o lee tranquilamente sus queridos libros. No se le conoce una sola aventura en esos casi veinte años, desde que la fuerte ternura de su ser ya no puede derrocharse en un badwell, en un hombre amado, se orienta, más suave y atenuada, a esos seres que nunca decepcionan a los animales. María Estuardo se hace traer de Francia los perros más mansos e inteligentes, spangels y perdigueros, tiene constantemente pájaros cantores y un palomar, cuida en persona las flores del jardín, y se preocupa por las mujeres de sus criados. Quien la observara sólo fugazmente, sólo viniera como invitado y no mirase la profundidad de las cosas, podría creer que aquella salvaje ambición que un día estremeció el mundo se ha extinguido completamente en ella, que todo deseo terreno ha perdido su fuerza. Porque esta mujer que envejece poco a poco cada vez va más a misa envuelta en el velo de viuda, a menudo se arrodilla en el reclinatorio de su capilla, y sólo a veces, muy raras veces, escribe versos en su devocionario o en una hoja de papel en blanco. Pero ya no son ardientes sonetos, sino versos de devota entrega o melancólica resignación. Da cada vez más la impresión de que esta mujer duramente probada hubiera superado toda idea de poder terrenal, como si ya sólo esperase, devota y tranquila, a la que trae la paz, a la muerte. Sin embargo, no hay que equivocarse, todo esto no es más que apariencia y juego de disfraces. En realidad, esta mujer orgullosa, esta fogosa princesa, sólo vive de un y para un pensamiento, recuperar su libertad, su poder. María Estuardo no piensa en serio ni por un instante en conformarse cobardemente con su destino. Todo este sentarse al bastidor, leer y charlar, todo ese soñar indiferente, sólo oculta su verdadera actividad cotidiana, la conspiración. Sin cesar, desde el primer hasta el último día de su prisión, María Estuardo organiza complots y entabla relaciones diplomáticas, su cuarto se convierte en todas partes en una secreta cancillería política. En ella se trabaja día y noche de manera febril. A puerta cerrada, María Estuardo escribe de puño y letra con sus dos secretarios instrucciones secretas para los embajadores francés, español y papal, sus adeptos escoceses y los Países Bajos, y naturalmente por precaución. Al mismo tiempo envía cartas suplicantes o tranquilizadoras, humildes o rebeldes, a Isabel, que hace mucho que ésta no responde. Los mensajeros van y vienen sin cesar, envueltos en cien disfraces, a París y Madrid. Se acuerdan contraseñas, se elaboran y se cambian todos los meses sistemas enteros de cifrado, día tras día se pone en marcha un auténtico correo ultramarino con todos los enemigos de Isabel. La casa entera hace cil lo sabe y por eso trata constantemente de reducir el número de sus leales, trabaja como un estado mayor en la eterna tarea de liberación. Los cincuenta criados reciben o hacen visitas a los pueblos más próximos para traer o llevar noticias, la población entera recibe sobornos periódicos o pretexto de limosnas. Y gracias a esta refinada organización la estafeta diplomática llega hasta Madrid y Roma. Las cartas son pasadas hora con la ropa sucia, hora entre libros, en bastones ahuecados o bajo la tapa de arquetas decorativas, a veces incluso tras el azogue de los espejos. Se idean sin cesar nuevas arbucias para eludir a Strewsberry, hora se cortan suelas de zapatos para insertar en ellas mensajes escritos con tinta invisible, hora se fabrican especiales pelucas en las que se colocan rollitos de papel. En los libros que María Estuardo manda traer de París o de Londres están subrayadas letras sueltas conforme a un código determinado, que al unirlas arrojan un sentido, los documentos más importantes van cosidos a la estola de su padre confesor. María Estuardo, que ya en su juventud ha aprendido a escribir en clave y a descifrarlas, dirige en personas todas las acciones principales y de estado, y ese juego emocionante de burlar las órdenes de Isabel tensa sus energías espirituales. Sustituye para ella el deporte y cualquier otra emoción. Se lanza con toda su fogosidad e imprudencia a estas conspiraciones y negociaciones, y en algunas ocasiones, cuando de París, Roma y Madrid llegan hasta su cuarto mensajes y promesas por vías siempre nuevas. La humillada puede volver a sentirse como un verdadero poder, incluso como centro del interés de Europa. Y precisamente el hecho de que Isabel sepa de su peligro y aún así no pueda doblegarla, de que a pesar de todos los guardianes dirija campañas desde su cuarto y ayude a conformar el destino del mundo. Es quizá el único placer que mantiene tan grandiosamente erguido el espíritu de María Estuardo durante aquellos largos y vacíos años. Esa inconmovible energía, esa fuerza encadenada, es maravillosa, pero trágica al tiempo en su inutilidad. Porque haga lo que haga e idee lo que idee María Estuardo, lo hace sin suerte. Todas las muchas conspiraciones y complots que organiza sin cesar están destinadas al fracaso de antemano. La partida es demasiado desigual. Contra una organización cerrada, el individuo siempre es el más débil. María Estuardo trabaja sola, y detrás de Isabel hay todo un estado mayor, con cancilleres, consejeros, policías, soldados y espías. Y desde una cancillería se lucha mucho mejor que desde una prisión. Cecil dispone de recursos ilimitados en dinero y medios defensivos, puede tomar sus medidas con las manos libres y vigilar a esta mujer sola e inexperta con mil ojos de espías. La policía conoce todos los detalles de casi cada una de las tres millones de personas que habitaban entonces Inglaterra, y cualquier extranjero que arriba a la costa inglesa es examinado y observado. Se envían informadores a las fondas, a las cárceles, a los barcos, se ponen espías en los talones de cualquier sospechoso, y cuando esos medios de bajo nivel fracasan, enseguida se aplica el más duro, la tortura. Pronto se pone de manifiesto la superioridad de la violencia colectiva. Uno tras otro, los sacrificados amigos de María Estuardo son enviados, a lo largo de los años, a las sombrías mazmorras de la torre, y el potro les arranca la confesión y los nombres de los demás participantes. La tenaza del martirio aplasta duramente un complot tras otro. Incluso cuando, a veces, María Estuardo logra enviar sus cartas y propuestas al extranjero a través de las legaciones, cuántas semanas pasan antes de que una de esas cartas llegue a Roma o Madrid, cuántas semanas hasta que en las cancillerías se deciden a contestarle, y cuántas semanas otra vez hasta que esa respuesta llega. Y qué débil es entonces la ayuda, qué insoportablemente tibia para ese corazón ardiente e impaciente que ya esperaba ejércitos y armadas para su liberación. La prisionera, la solitaria, ocupada día y noche con su propio destino, siempre tiende a creer que también los otros, en el mundo libre y activo, se ocupan exclusivamente de ella. Por eso es en vano que María Estuardo presente una y otra vez su liberación como el acto más necesario de la contrarreforma, como la primera y más importante acción de salvamento de la Iglesia católica. Los otros calculan y racanean y no se ponen de acuerdo. La Armada no se equipa a su principal ayuda, Felipe II de España, reza mucho, pero arriesga poco. No piensa declarar una guerra incierta en aras de la prisionera, de vez en cuando él o el papa, envían un poco de dinero para comprar a unos cuantos aventureros que organicen sublevaciones y atentados. Pero, qué lamentables complot son siempre, qué mal organizados y cuán pronto traicionados a los despiertos espías de Wollsingham. Sólo unos cuantos cuerpos martirizados y mutilados en el patíbulo de Tower Hill recuerdan de vez en cuando al pueblo que en alguna parte, en un castillo, sigue viviendo una prisionera que reclama tercamente ser la reina legítima de Inglaterra, y por cuyos derechos hay héroes y locos que arriesgan la vida una y otra vez. Hace mucho que todos sus contemporáneos saben que ese incesante tramar y conspirar tendrá que arrastrar finalmente a la perdición a María Estuardo, que la eterna osada ha empezado un juego perdido de antemano cuando desafía desde una mazmorra a la reina más poderosa de la tierra. Ya en 1572, después de la conspiración de Ridolfi, su cuñado Carlos IX, manifiesta irritado, esa pobre loca no tendrá paz hasta que haya perdido la cabeza. Acabarán ajusticiándola. Pero veo que es culpa y locura suya, no conozco remedio para ella. Son duras palabras de un hombre que en la noche de San Bartolomé, desde una segura ventana, ordenó disparar sobre fugitivos indefensos, y sabía muy poco de lo que era una actitud heroica. Pero sin duda, desde el punto de vista de la razón calculadora, María Estuardo actúa neciamente al no elegir el cómodo aunque cobarde camino de la capitulación, y preferir con decisión un camino carente de expectativas. Quizá en verdad una renuncia a tiempo a sus derechos la hubiera liberado de su prisión, y probablemente durante todos esos años tuvo en sus manos las llaves de la cárcel. Sólo tenía que humillarse y renunciar solemne y voluntariamente a sus derechos al trono escocés, al inglés, e Inglaterra la habría dejado ir aliviada. Isabel intenta varias veces, en modo alguno por generosidad, sino por miedo, porque la acusadora presencia de esa peligrosa prisionera pesa en su conciencia como una pesadilla, construir para ella puentes de plata. Una y otra vez se negocia y se le ofrecen fáciles acuerdos. Pero María Estuardo prefiere seguir siendo una prisionera coronada antes que una reina sin corona, y Noulis miró hasta el fondo de su alma cuando, en los primeros días de su prisión, dijo de ella que tenía suficiente valor como para resistir mientras le quedase un gramo de esperanza. Porque su elevado sentido había entendido la pequeña y miserable libertad que, como soberana abdicada, la esperaba en algún rincón, y que sólo la humillación podía darle una nueva grandeza ante la historia. Se sentía mil veces más atada que a su prisión, a su propia promesa, que nunca abdicaría, y que sus últimas palabras serían las de una reina de Escocia. La frontera que separa el valor de la loca audacia es dura, porque lo heroico siempre es al mismo tiempo lo más necio. Sancho Panza siempre es más sensato que Don Quijote, Tercit es más prudente que Aquiles a los ojos de la razón, pero las palabras de Hamlet, que lucharía hasta por una pajilla si afectaba al honor, son en todos los tiempos la piedra de toque de una naturaleza heroica. Sin duda la resistencia de María Estuardo carecía casi de expectativas contra tan inmensa superioridad, y sería injusto llamarla absurda porque no tuvo éxito. Porque durante todos esos años, e incluso cada año más, esta mujer en apariencia impotente y solitaria encarna, precisamente por su terquedad, una enorme fuerza, y precisamente porque sacudía sus cadenas. En algunos momentos toda Inglaterra se estremeció y el corazón de Isabel tembló. Siempre se miran los acontecimientos históricos desde un ángulo erróneo cuando se los juzga desde el cómodo punto de vista de la posteridad, que conoce ya sus resultados, es demasiado fácil llamar necio al vencido porque arriesgó un combate peligroso. En realidad, durante casi veinte años, la decisión entre estas dos mujeres estuvo constantemente en el filo de la navaja. Algunas de las conspiraciones que se organizaron para dar la corona a María Estuardo hubieran podido ser mortales para Isabel de haber tenido algo más de suerte y habilidad, dos o tres veces el golpe pasó realmente cerca de ella. Primero es Northumberland el que se lanza con los nobles católicos, todo el norte se subleva, y a Isabel le cuesta trabajo controlar la situación. Luego empiezan, mucho más peligrosas, las intrigas de Norfolk. Los mejores nobles de Inglaterra, entre ellos incluso los más íntimos amigos de Isabel, como Leicester, apoyan su plan de casarse con la reina escocesa, que para espolearle, que no haría ella por ganar, le escribe ya las más tiernas cartas de amor. Por mediación del florentino Ridolfi, ya hay tropas francesas y españolas listas para desembarcar, y si ese Norfolk ya lo había demostrado antes con su cobarde negativa, no fuera un débil, si el azar hostil, el viento, el clima, el mar y la traición no jugaran en contra del proyecto, la tortilla se habría dado la vuelta, los papeles habrían cambiado y María Estuardo residiría en Westminster, e Isabel estaría en la torre o en la tumba. Pero ni siquiera la sangre de Norfolk, el destino de Northumberland y el de todos los demás que en esos años pusieron la cabeza en el patíbulo por María Estuardo, asustan a un último pretendiente. Vuelve a aparecer un candidato a conseguir su mano. Don Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos V, hermanastro de Felipe II, el vencedor de Lepanto, modelo de caballería, el primer guerrero de la cristiandad, excluido de la corona española por su nacimiento ilegítimo. Primero trata de fundar un reino propio en Túnez, luego la otra corona de Escocia le hace señas con la mano tendida de la prisionera. Ya está armando un ejército en los Países Bajos, ya están listos todos los planes para liberarla, para salvarla, cuando, eterna desgracia de María Estuardo con todos los que la ayudan, una malvada enfermedad lo abate y perece de prematura muerte. La suerte no alumbró el camino de ninguno que pretendiera o sirviera a María Estuardo. En última instancia, para decirlo con claridad, eso fue lo que realmente decidió entre Isabel y María Estuardo, en todos estos años, la suerte se mantuvo fiel a Isabel y la desgracia fiel a María. Fuerza contra fuerza, personaje contra personaje, ambas son casi iguales entre sí. Pero las estrellas les son dispares. Lo que María Estuardo, derrocada, abandonada por su suerte, emprende desde su prisión, fracasa. Las flotas enviadas contra Inglaterra se estrellan en medio de la tempestad, sus mensajeros yerran el camino, sus pretendientes mueren, sus amigos no muestran presencia de espíritu en el momento decisivo, y aquel que la quiere ayudar está labrando su ruina. Por eso, resultan estremecedoramente ciertas las palabras de Norfolk en el patíbulo, nada que partiera de ella o se emprendiera por ella terminó nunca bien. Una luna sombría alumbra cada uno de sus pasos desde el día en que encontró a Bathwell. Quien la ama sucumbe, quien la ama cosecha amargura. Ella trae la desgracia a quien la quiere bien, quien la sirve, sirve a su propia muerte. Igual que la negra montaña magnética de la leyenda atrae los barcos, así ella atrae, funesta, destinos a su destino. Poco a poco, rodea su nombre la tenebrosa leyenda de la magia mortal. Pero cuanto más desesperada es su causa, tanto más apasionada es su energía. En vez de doblegarla, la larga y triste prisión no hace más que fomentar la obstinación de su alma. Y, por propia voluntad, aunque consciente de su inutilidad, es ella la que provoca la última, la definitiva decisión. 20. La última ronda 1584 a 1585. Canal AR Audiolibros. Los años fluyen, semanas, meses, años pasan como las nubes sobre esta vida solitaria, en apariencia sin tocarla. Pero el tiempo cambia imperceptiblemente a las personas y el mundo que las rodea. Ha llegado a la cuarentena, punto de inflexión en la vida de una mujer, y María Estuardo sigue prisionera, sigue sin ser libre. La ancianidad la roza ya sigilosamente, en la raya del pelo se vuelve gris, el cuerpo más rollizo, más corpulento, los rasgos más tranquilos y de matrona, su carácter empieza a llevar el sello de una cierta melancolía, que se traduce de preferencia en lo religioso. Pronto, la mujer tiene que sentirlo en su interior, habrá pasado irrevocablemente el tiempo del amor, el tiempo de la vida, lo que ahora no se haga ya no se hará, la tarde ha llegado, oscurece ya la cercana noche. Hace mucho que no se aproxima ningún pretendiente, quizá nunca llegue uno, un poco más, y la vida estará definitivamente perdida. Sigue teniendo sentido esperar y esperar el milagro de la liberación, la ayuda de un mundo titubeante y descuidado. En estos últimos años, aumenta por momentos la sensación de que esta mujer duramente probada ya está interiormente harta de luchar, y empieza a estar dispuesta al acuerdo y la renuncia. Con frecuencia creciente, hay horas en las que se pregunta si no es necio languidecer tan inútilmente, tan sin quererlo, como una flor en la sombra, si no será mejor comprar la libertad quitándose de forma voluntaria la corona de la cabeza que empieza a encanecer. En el cuadragésimo año, María Estuardo empieza a cansarse cada vez más de esa vida pesada, vacía, poco a poco la furiosa voluntad de poder se afloja y se convierte en una suave y mística nostalgia de la muerte. En una de esas horas escribe, a medias queja, a medias oración, estas conmovedoras líneas en latín en una hoja. O domine daus, esperavi in te. O kermiyasu, nunc libérame. Indura katena, in misera poena, desidaro utte. Langendo gemendo et jenu flectendo. Adoro o imploro, ut libéresme. Como los libertadores vacilan y dudan, la mirada se vuelve al Redentor. Es preferible morir, todo menos este vacío, esta incertidumbre, este esperar y esperar y desear y anhelar y quedar defraudada una y otra vez. Un final, bueno o malo, ya sea mediante triunfo o mediante renuncia. Imparable, la lucha se acerca a su fin porque María Estuardo quiere ese fin con todas las fuerzas de su alma. Cuanto más dura esta lucha terrible, pérfida y cruel, grandiosa y dura, tanto más abrupto es el enfrentamiento de las dos viejas adversarias, María Estuardo e Isabel. Isabel cosecha éxito tras éxito en su política. Se ha reconciliado con Francia, España sigue sin atreverse a la guerra, ha mantenido la supremacía frente a todos los descontentos. Sólo un enemigo mortalmente peligroso, sigue en pie en este país, y es esa mujer vencida y sin embargo invencible. Sólo cuando la haya eliminado será de verdad la vencedora. Pero tampoco a María Estuardo le queda más objeto para su odio que Isabel. Una vez más, en una hora salvaje de desesperación, se ha vuelto a su pariente, a su hermana en el destino, y ha apelado a su humanidad con arrolladora pasión. —No puedo soportarlo más, madame, grita en ese grandioso escrito, y como estoy muriendo tengo que llamar por su nombre a los culpables de mi muerte. A los más viles criminales en sus cárceles se les permite ser oídos para justificarse, y se les dice el nombre de sus acusadores y fiscales. ¿Por qué se me niega ese derecho precisamente a mí, una reina, vuestra pariente más próxima y legítima heredera? Creo que precisamente esta última exigencia ha sido hasta ahora la verdadera causa por parte de mis enemigos. Pero tienen, hay pocos motivos y ninguna necesidad de seguir torturándome por esa razón, porque juro por mi honor que ya no espero ningún otro reino que el reino de Dios, para el que estoy interiormente preparada, porque es el mejor fin de todas mis angustias y tormentos. Por última vez, en este fervor de la más íntima veracidad, conjuraba a Isabel a liberarla de su prisión. Por el honor y los sufrimientos de nuestro Salvador y Redentor, os invoco una vez más a que me permitáis retirarme desde este reino a algún lugar tranquilo, a buscar un poco de reposo para mi cansado cuerpo, que está agotado por las incesantes penas, y que me permitáis preparar mi alma para Dios, que ya me está llamando a su presencia todos los días. Concededme este favor antes de morir, para que mi alma, en cuanto quede apaciguada toda disputa entre nosotras, no se vea obligada, desprendida del cuerpo, a llevar vuestras quejas ante Dios y acusaros del mal que me habéis hecho padecer en este mundo. Pero Isabel se mantiene muda ante esta conmovedora apelación, no está dispuesta a pronunciar ni una sola palabra de aliento. Entonces, también María Estuardo aprieta los labios y los puños. Ya sólo conoce un sentimiento, el odio, frío y caliente, un odio pertinaz y ardiente contra esta mujer, y desde ahora ese odio apunta, tanto más afilado y más mortal, contra esa única persona, porque todos sus demás adversarios y enemigos han desaparecido. Todos han caído, unos a manos de otros. Como si esa misteriosa maldición que emana de María Estuardo, alcanzando a todos aquellos a los que odia o ama, quisiera hacerse visible, todos sus adeptos o enemigos, todos los que lucharon por ella o contra ella, la han precedido. Todos los que la acusaron en York, Moura y Madland, han muerto de forma violenta, todos los que iban a juzgarla en York, Northumberland y Norfolk, han puesto la cabeza en el tajo. Todos los que un día se conjuraron contra Darnley y después contra Bathwell se han quitado de en medio mutuamente, todos los traidores de Kirkofill, y Carvery, y Langshide, se han traicionado a sí mismos. Todos esos obstinados lores y condes de Escocia, toda esa horda salvaje, peligrosa, sedienta de poder, se han matado los unos a los otros. El campo de batalla está vacío. Ya no queda nadie al que poder odiar más que Isabel. La gigantesca lucha entre pueblos de hace dos décadas se ha convertido en un combate singular. Y en esta lucha de mujer contra mujer ya no hay negociación, ahora es cuestión de vida o muerte. En esta última lucha, la lucha a cuchillo, María Estuardo consume sus últimas energías. Aún hay que arrebatarle una esperanza, la última. Todavía hay que ofenderla, y en lo más hondo, para que se concentre en suprema fuerza. Porque María Estuardo siempre encuentra su grandioso valor, su indomable decisión, cuando todo está o parece perdido. Siempre se vuelve heroica ante lo desesperado. Esta última esperanza que aún hay que arrancar del alma a María Estuardo es la esperanza de un entendimiento con su hijo. Porque durante todos esos años vacíos, espantosamente carentes de acontecimientos, en que no hace más que esperar y siente que las horas se le escapan como arena de un muro que se desmorona, durante ese tiempo infinito en el que termina cansada y vieja, está creciendo un niño, el hijo de su sangre. Dejó a Jacobo sexto siendo un bebé cuando salió de Sterling, cuando a las puertas de Edimburgo, Badgwell la rodeó con sus jinetes y la arrastró a su destino. En esos diez, en esos quince, en esos diecisiete años transcurridos ese ser indefinido se ha convertido en niño, en muchacho, en adolescente y casi en hombre. Jacobo sexto lleva en su sangre algunas propiedades de sus padres, pero muy mezcladas y ensombrecidas, un niño de carácter singular, de lengua torpe y balbuciente, cuerpo pesado y macizo y un alma tímida y temerosa. A primera vista, el muchacho parece anormal. Rehuye toda compañía, se asusta al ver cualquier cuchillo, teme a los perros, sus modales son torpes y toscos. En principio, no se aprecia en el nada de la finura, del encanto natural de su madre, no tiene ninguna predisposición artística, no le gustan la música ni el baile, no tiene dotes para la conversación agradable y ligera. Pero aprende idiomas de forma espléndida, tiene buena memoria e incluso cierta inteligencia y dureza en cuanto atañe a sus ventajas personales. En cambio, sobre su carácter pesa funesta la innoble naturaleza de su padre. De Darnley hereda la debilidad de espíritu, la insinceridad y la falta de firmeza. Que se puede esperar de un individuo tan falso como ese, truena en una ocasión Isabel, como Darnley, sucumbe por completo a cualquier voluntad superior a la suya. A este triste egoísta le es completamente desconocida la generosidad del corazón, una fría ambición externa determina todas sus decisiones, y sólo se puede entender su gélida actitud ante su madre si se considera más allá de todo sentimentalismo y piedad. Educado por los más encarnizados enemigos de María Estuardo, instruido en latín por George Buchanan, el hombre que escribió la detectio, el famoso panfleto contra su madre, apenas ha oído otra cosa acerca de esa mujer prisionera en el país vecino más que el que ayudó a eliminar a su padre y que le discute a él, el rey coronado, su derecho a la corona. Desde el principio se le ha inculcado que ha de ver a su madre como a una extraña, como un impedimento que se opone, irritante, a su ansia de poder. E incluso si Jacobo sexto hubiera albergado el sentimiento infantil de ver por una vez a la mujer que le dio la vida, la vigilancia de sus guardianes ingleses y escoceses hubiera impedido toda aproximación entre los dos prisioneros. María Estuardo, la prisionera de Isabel, Jacobo sexto, el prisionero de los lores y del regente de turno. De vez en cuando, pero muy raras veces en tantos años, circula alguna carta en una u otra dirección. María Estuardo envía regalos, juguetes y, en una ocasión, un monito, pero la mayoría de sus cartas y mensajes no son recibidos porque, en su obstinación, no acaba de decidirse a dar a su propio hijo el título de rey, y los lores rechazan por ofensivas todas las cartas que se dirigen a Jacobo sexto meramente como príncipe. Madre e hijo no van más allá de una tibia relación formal, porque tanto en él como en ella el ansia de poder tiene más fuerza que la voz de la sangre, porque ella insiste en ser la única reina de Escocia, y él a su vez el único rey. La aproximación sólo puede empezar cuando María Estuardo deja de insistir en considerar inválida la coronación de su hijo por parte de los lores, y está dispuesta a concederle cierto derecho a la corona. Naturalmente tampoco ahora piensa en renunciar por entero y ceder su título de reina. Quiere vivir y morir con la corona en la cabeza ungida pero, al precio de la libertad, estaría dispuesta a compartir por lo menos el título con su hijo. Por primera vez, piensa en un compromiso. Que él gobierne y se llame rey si a ella se le permite seguir llamándose reina, si se encuentra una forma de dorar su renuncia con un ligero resplandor de honor. Poco a poco, se ponen en marcha negociaciones secretas. Pero Jacobo sexto, cuya libertad los varones amenazan constantemente, las conduce como un frío calculador. Con entera carencia de escrúpulos, negocia al mismo tiempo en todas direcciones, lanza a María Estuardo contra Isabel y a Isabel contra María Estuardo y una religión contra la otra, ofrece indiferente su favor al mejor postor, porque no le importa el honor, sino únicamente seguir siendo rey de Escocia, y asegurarse al mismo tiempo su aspiración al trono de Inglaterra. No quiere heredar sólo a una de esas dos mujeres, sino a las dos. Está dispuesto a seguir siendo protestante si ello le trae ventajas, pero por otra parte también se inclina a convertirse en católico en cuanto se le pague un precio mejor, este muchacho de 17 años ni siquiera se asusta. Sólo para llegar antes a rey de Inglaterra, ante el repugnante plan de casarse con Isabel, esa mujer desarbolada que es nueve años mayor que su madre y su más encarnizada enemiga y rival. Para Jacobo sexto, el hijo de Darnley, todas estas negociaciones son fríos ejercicios de cálculo, mientras María Estuardo, eternamente ilusa, apartada del mundo real, arde y se inflama con la última esperanza de llegar a ser libre mediante un entendimiento con su hijo y seguir siendo reina. Sin embargo, Isabel ve el peligro de que madre e hijo se pongan de acuerdo. Eso no debe ocurrir. Con rapidez, rompe la telaraña, todavía fina, de las negociaciones. Con su aguda y cínica visión de los hombres, pronto sabe por dónde agarrar a este muchacho inconstante, por sus debilidades humanas. Envía al joven rey, loco por la caza, los más hermosos caballos y perros. Soborna a sus consejeros y le ofrece al fin, lo que dada la eterna penuria económica de la corte escocesa es un argumento decisivo, una renta anual de cinco mil libras, además de agitar ante él el acreditado cebo de la sucesión a la corona inglesa. Como ocurre la mayor parte de las veces, el dinero inclina la decisión. Mientras María Estuardo, ignorante de todo, sigue negociando en el vacío y ya diseña, junto con el papa y los españoles, planes para una Escocia católica. Jacobo VI firma en total secreto con Isabel un tratado de alianza que establece con todo detalle el dinero y las ventajas que le reporta este turbio negocio, pero en modo alguno contiene la esperable cláusula de la liberación de su madre. No se recuerda ni en una sola línea a la prisionera, que le es enteramente indiferente desde que ya no tiene nada que ofrecer, pasando por encima de ella, como si no existiera, el hijo se entiende con la más encarnizada enemiga de su madre. Que ahora que ya no tiene nada que darle la mujer que le dio la vida haga el favor de mantenerse alejado de él. En el instante en que se firma el tratado y el despierto hijo tiene su dinero y sus perros en casa, las negociaciones con María Estuardo se interrumpen de golpe. ¿Para qué mantener cortesías para con alguien que carece de poder? Por mandato real, se redacta una dura carta de rechazo que, en el tono grandilocuente de las cancillerías, niega a María Estuardo de una vez por todas tanto el título como los derechos de una reina de Escocia. Ahora, después del reino, de la corona, del poder, de la libertad, la mujer sin hijos ha arrebatado a su rival lo último, su propio hijo. Ahora se ha vengado definitivamente. Este triunfo de Isabel es la puntilla para los últimos sueños de María Estuardo. Después de su esposo, de su hermano, de sus súbditos, se le ha privado del hijo de su propia sangre, ahora está completamente sola. Su indignación es tan ilimitada como su decepción. Basta de consideraciones. Ya no habrá consideración para con nadie. Como su hijo la niega, ella niega a su hijo. Como ha vendido su derecho a la corona, ella vende el suyo. Llama a Jacobo sexto degenerado, ingrato, desobediente y maleducado, le maldice y anuncia que en su testamento no sólo va a negarle la corona escocesa, sino también el derecho a la sucesión de Inglaterra. Es mejor que la corona de los Estuardo vaya a parar a manos de un príncipe extranjero que de este hijo herético, de este hijo traidor. Decidida, ofrece a Felipe II los derechos sucesorios sobre Escocia e Inglaterra si se declara dispuesto a luchar por su libertad y humillar definitivamente a Isabel, asesina de todas sus esperanzas. ¿Qué le importa su país que su hijo? Tan sólo vivir, tan sólo ser libre y vencer. Ahora ya no teme a nada, ni lo más audaz le parece lo bastante audaz. ¿Quién lo ha perdido todo ya no tiene nada que perder? Durante años y años, la ira y la amargura se han ido acumulando en esta mujer atormentada y humillada, durante años y años ha esperado y negociado y pactado y conspirado y buscado vías de mediación. Ahora, la medida se ha colmado. Como una llama, el odio reprimido se lanza al fin contra su atormentadora, contra la usurpadora, la carcelera. Ahora, en un último arrebato de furia, María Estuardo ya no sólo se lanza contra Isabel reina contra reina, sino mujer contra mujer, por así decirlo enseñando las uñas. El motivo lo brinda un pequeño incidente, la esposa de Strewsbury, una chismosa intrigante y perversa, ha acusado a María Estuardo, en un ataque de histeria, de estar en tierno acuerdo con su esposo. Naturalmente no se trata más que de un miserable cotilleo de criadas, ni siquiera la esposa de Strewsbury lo toma en serio, pero Isabel, siempre empeñada en rebajar ante el mundo el prestigio moral de su rival, se encarga a toda prisa de que esa nueva historia escandalosa se difunda por las cortes extranjeras, exactamente igual que antes había enviado a todos los príncipes el libelo de Buchanan junto con las cartas de la arqueta. Ahora, María Estuardo lanza espumarajos. Así pues, no basta con haberle quitado el poder, la libertad, la última esperanza puesta en su hijo, también quieren manchar pérfidamente su honor, intentan ponerla en la picota ante el mundo como adúltera, a ella, que vive encerrada como una monja, sin placer y sin amor. Furioso, su orgullo herido se solivianta. Reclama sus derechos, y la condesa de Strewsbury se ve obligada a retirar de rodillas su infame mentira. Pero María Estuardo sabe muy bien quién ha utilizado esa mentira para calumniarla, ha sentido la maliciosa mano de su enemiga, y devuelve a la luz pública el golpe dado a su honor desde la oscuridad. Hace ya demasiado tiempo que su alma arde de impaciencia por decir la verdad, de mujer a mujer, a esa reina supuestamente virgen que se hace festejar como espejo de virtudes. Así que escribe a Isabel una carta, en apariencia para comunicarle amistosamente las calumnias que la condesa de Strewsbury esparce sobre la vida privada de Isabel, en realidad para gritar a la cara a su querida hermana, lo poco en condiciones que está precisamente ella de hacerse la moralista y el árbitro moral. Golpe tras golpe graniza en esta carta de odio desesperado. Todo lo que una mujer puede decir contra otra con cruel sinceridad es dicho aquí, todas las malas cualidades de Isabel le son arrojadas con escarnio a la cara, sus últimos secretos femeninos quedan desvelados sin piedad. María Estuardo escribe a Isabel, se supone que por amante amistad, en realidad para herirla mortalmente, que la condesa Strewsbury ha dicho de ella que es tan vanidosa y tiene tan alta opinión de su belleza como si fuera la reina del cielo. Que no se cansa de recibir adulaciones y obliga sin cesar a su servidumbre a hacer los más exagerados gestos de admiración, mientras maltrata, en sus ataques de ira, a sus criadas y camareras. A una le ha roto el dedo, a otra le ha golpeado con el cuchillo en la mano por atender mal la mesa. Pero todo esto no son más que tímidos dardos si se los compara con las terribles revelaciones de la vida más íntima, de la vida física de Isabel. La condesa de Strewsbury, escribe María Estuardo, afirma que Isabel tiene una úlcera supurante en la pierna, una alusión a la herencia sifilítica de su padre, que su juventud ha pasado ya, que tiene faltas. Pero que ello no hace que abandone sus distracciones con los hombres. No es sólo que se haya acostado infinitas veces el conde de Leicester, sino que además busca otras placenteras distracciones en todas las esquinas y rincones, y no quiere nunca perder la libertad de hacer el amor y tener el placer siempre con nuevos amantes. Por las noches se escurre en las habitaciones de los hombres, en camisa y chal, y disfruta de todos esos placeres. María Estuardo menciona nombre tras nombre y detalle tras detalle. Y no ahorra a la odiada el golpe más terrible en su más secreto secreto. Burlona le reprocha, cosa que Ben Jansen también contaba abiertamente en las tabernas, que indudablemente no era como las demás mujeres, y por este respecto fue una locura para todos los afectados por tu matrimonio con el duque de Anjou, sobre todo porque no se pudo realizar. Sí, Isabel debe saber que su secreto más temerosamente guardado, su falta de plenitud femenina, es conocido, que sólo le está permitida la lujuria y no el auténtico placer, sólo el juego insuficiente y no la plenitud, y que eso la excluye para siempre del matrimonio con un príncipe y de la maternidad. Nunca una mujer sobre la tierra ha dicho tan terriblemente la verdad última a esta mujer, la más poderosa de la tierra, como la prisionera desde su celda. Veinte años de gélido odio, de ira ahogada y fuerza contenida, se lanzan de pronto en un terrible golpe contra el corazón de su atormentadora. Después de esta carta de furiosa ira ya no hay reconciliación. La mujer que ha escrito esta carta, la mujer que la ha recibido, ya no pueden respirar el mismo aire y seguir viviendo en un mismo país. A cuchillo, como dicen los españoles, guerra a cuchillo, guerra a vida o muerte es ahora la única, la última posibilidad. Después de un cuarto de siglo de duro y terco acecho y hostigamiento, la lucha histórica entre María Estuardo e Isabel ha llegado a su punto culminante, y en verdad puede decirse que ese punto es la punta de un puñal. La contrarreforma ha agotado todos los medios diplomáticos, y los militares aún no están listos. En España se está construyendo una armada de forma lenta y trabajosa, pero a pesar de los tesoros de las Indias en esa desdichada corte siempre falta dinero, siempre falta decisión. ¿Por qué piensa Felipe el Devoto, que, como John Knox, sólo ve en la eliminación de un adversario infiel un acto que place al cielo, no elegir el camino más fácil y comprar unos cuantos asesinos que quiten rápidamente de en medio a Isabel, la protectora de la herejía? La era de Maquiavelo y sus discípulos no tiene muchos reparos morales cuando se trata del poder, y aquí está en juego una decisión inmensa, fe contra fe, norte contra sur, y una sola puñalada en el corazón de Isabel puede liberar al mundo de la herejía. Cuando la política alcanza el máximo grado de pasión se amortiguan todos los reparos morales y jurídicos, desaparece la última cautela derivada de la decencia y el honor, e incluso un alevoso asesinato parece un espléndido sacrificio. Con la excomunión de Isabel, en 1570, y el príncipe de Oranje, en 1580, se ha abierto la veda de los dos principales enemigos del catolicismo y, desde que el papa ensalzó la matanza de seis mil personas en la noche de San Bartolomé, todo católico sabe que no lleva a cabo más que una acción grata a Dios al quitar de en medio mediante el crimen a uno de esos archienemigos de la fe. Una estocada firme y valerosa a un rápido pistoletazo, y María Estuardo saldrá de su prisión para subir los peldaños del trono, Inglaterra y Escocia habrán quedado unidas bajo la verdadera fe. Para una apuesta así no hay titubeos, con total desvergüenza, el gobierno español eleva el pérfido asesinato de Isabel a la categoría de acción política y de Estado. Mendoza, el embajador español, califica repetidamente en sus muchos despachos el Killing the Queen como una empresa deseable, el comandante en jefe de los Países Bajos, duque de Alba, declara expresamente su consentimiento, y Felipe II, señor de ambos mundos, escribe de puño y letra acerca del plan de asesinato que espera que Dios lo favorezca. La decisión ya no se busca empleando las artes de la diplomacia, ni en una guerra libre y abierta, sino con el puñal desnudo, con la daga del asesino. En una y otra parte están de acuerdo acerca de los métodos, en Madrid se decide en consejo de ministro secreto el asesinato de Isabel, y es aprobado por el rey. En Londres Cecil, Walsingham y Leicester están de acuerdo en que hay que acabar violentamente con María Estuardo. Ya no quedan rodeos ni escapatorias, la raya al pie de la cuenta largamente pendiente sólo puede trazarse con sangre. Ahora sólo se trata de una cosa, de quién actúa más rápido, si la Reforma o la Contrarreforma, Londres o Madrid. Si María Estuardo es eliminada antes que Isabel o Isabel antes que María Estuardo. 21. Punto final. Septiembre de 1585 a agosto de 1586. Canal AR Audiolibros. Hay que poner punto final a esto, el asunto debe llegar a su fin. Con esa acerada fórmula resume impaciente un ministro de Isabel el sentimiento de todo el país. Nada soporta peor un pueblo o una persona que la permanente incertidumbre. El asesinato del otro paladín de la Reforma, el Príncipe de Oranje, junio de 1584, a manos de un fanático católico ha mostrado a Inglaterra con claridad a quien irá dirigida la próxima puñalada. Y una conspiración sigue a la otra con rapidez creciente, así que vamos de una vez a por la prisionera, de la que emana toda esta peligrosa inquietud. Ataquemos por fin la raíz del mal. En septiembre de 1584, casi todos los lores y funcionarios protestantes se reúnen en una asociación y se comprometen en presencia del eterno Dios, por su honor y su palabra, no sólo a dar muerte a toda persona que participe en una conspiración contra Isabel, sino también a hacer personalmente responsable a todo pretendiente en cuyo favor conspiren esas gentes. El Parlamento da forma legal a estos acuerdos en una actuación por la seguridad de la persona real de la reina. Todo aquel que haya tomado parte en un atentado contra la reina o, este paso es importante, haya dado en principio su asentimiento a él, estará desde ahora bajo el hacha del verdugo. Además se establece que cualquier persona que sea acusada de conspiración contra la reina será juzgada por un tribunal formado por veinticuatro jueces nombrados por la corona. Con esto a María Estuardo se le avisa claramente de dos cosas, primera, que en el futuro su rango real no seguirá protegiéndola de una acusación pública, segunda, que un atentado logrado contra Isabel no le reportará ninguna ventaja, sino que la llevará de manera implacable hasta el patíbulo. Es como el último toque de fanfarrías que intima a la rendición a una fortaleza renuente. Un titubeo más, y se perderá la ocasión del perdón. Ha pasado el momento de la penumbra y las ambigüedades entre Isabel y María Estuardo, ahora sopla un viento áspero y cortante. Ahora reina por fin la claridad. María Estuardo pronto puede advertir en otras medidas que ha pasado el tiempo de las cartas amables y la cortés hipocresía, y ha llegado el último asalto de una lucha de décadas que ya no tolera la compasión, a cuchillo. Porque después de todos esos atentados la corte inglesa ha decidido atar más corto a María Estuardo y arrebatarle definitivamente toda posibilidad de seguir conspirando e intrigando. Strewsbury, que como caballero y gran señor ha sido un carcelero demasiado indulgente, es el ilist de su cargo, la palabra «liberado» tendría aquí su auténtico sentido. Y de hecho agradece de rodillas a Isabel que después de quince años de enojo haya vuelto a hacerle un hombre libre. En su lugar se nombra a un fanático protestante, Emías Pula. Ahora, por vez primera, María Estuardo puede hablar con razón de la servetud, de la esclavitud en que ha caído, porque en vez de un amable guardián se le ha metido en casa a un implacable carcelero. Emías Pula, un puritano de la más dura madera, uno de esos justos y más que justos que la Biblia exige pero Dios no ama, no oculta su intención de hacer difícil e insatisfactoria la vida de María Estuardo. Con plena conciencia, incluso con alegre orgullo, toma sobre sus hombros la obligación de arrebatarle sin contemplaciones cualquier atisbo de favor. «Jamás rogaré indulgencia», escribe a Isabel, «si por cualquier medida traidora o astuta pudiera escaparse de mis manos, porque esto sólo podría ocurrir gracias a una burda negligencia mía». Con la fría y clara sistematización de un hombre consentido del deber, asume la tarea de vigilar y hacer inofensiva a María Estuardo como si le fuera encargada por Dios. Desde ese momento, en ese hombre estricto no habita otra ambición salvo la de cumplir de manera modélica su obligación de carcelero, ninguna seducción puede llevar a la caída a este catón, pero tampoco ningún estímulo de bondad. Ninguna onda de calidez puede relajar por un instante su fría y rígida actitud. Para él esa mujer cansada y enferma no es una princesa cuya desdicha exige respeto, sino tan sólo una enemiga de su reina, a la que hay que hacer inofensiva como al anticristo de la verdadera fe. El hecho de que esté ya muy caduca y le cueste trabajo moverse debido al reuma de sus piernas lo califica cínicamente de ventaja para sus guardianes, que no tienen que preocuparse especialmente de que pueda salir corriendo. Punto por punto con una maliciosa alegría ante su propia eficiencia, lleva a cabo su deber de carcelero, y todas las noches anota limpiamente en un libro todas sus observaciones igual que un funcionario. Y aunque la historia universal ha conocido carceleros más crueles, más violentos, más perversos y más injustos que este archijusto, ha conocido pocos que supieran transformar de tal modo su obligación en placer funcionarial. Primero se socavan implacablemente los canales subterráneos, que hasta ahora seguían uniendo de vez en cuando a María Estuardo con el mundo exterior. Cincuenta soldados vigilan ahora día y noche todos los accesos al castillo. La servidumbre, que hasta ahora podía ir de paseo sin trabas a los pueblos vecinos y transmitir mensajes verbales y escritos, se ve también privada de toda libertad de movimientos. Los miembros del séquito de la reina sólo pueden abandonar el castillo después de recabar permiso para hacerlo y acompañados por soldados, se suspende el reparto de limosnas que María Estuardo hacía en persona de forma regular. El perspicaz Pula se ha dado cuenta de que se trata de un medio para ganarse a los pobres para que sirvan de mensajeros a cambio de esas devotas donaciones. Una medida severa sigue a la otra. La ropa a los libros, toda clase de envíos son revueltos como en una aduana de hoy en día, toda correspondencia queda estrangulada por un control cada vez más preciso. Ñao y Curie, los dos secretarios de María Estuardo, se sientan inactivos en sus habitaciones. Ya no tienen cartas que descifrar ni que escribir, ya no se filtra noticia alguna de Londres, de Escocia, de Roma o de Madrid, ya no llega una gota de esperanza al abandono de María Estuardo. Y pronto Pula le quita incluso la última alegría personal, sus dieciséis caballos tienen que quedarse en Sheffield, se acabaron las amadas cacerías y los paseos. El espacio vital se ha vuelto muy angosto en este último año, bajo Emí Spool a la prisión de María Estuardo se parece cada vez más, oscuro presentimiento, a una mazmorra, un ataúd. Por voluntad suya, Isabel hubiera deseado un carcelero más suave para su hermana reina. Pero hay que reconocer, aunque sea irritante, que no podría encontrar a nadie mejor para su seguridad que este frío calvinista. Pula se encarga de forma modélica de la tarea encomendada de aislar del mundo a María Estuardo. Al cabo de unos meses, está herméticamente separada del mundo como bajo una campana de cristal, ni una carta, ni una palabra más llega hasta su celda. Isabel tiene todos los motivos para estar tranquila y satisfecha con su subordinado, y de hecho agradecerá en términos entusiastas a Emí Spool a sus excelentes servicios. Si supierais, mi querido Emí Spool, con cuánta gratitud saludo y reconozco vuestros impecables esfuerzos e irreprochables acciones, vuestras inteligentes órdenes y seguras medidas en una tarea tan peligrosa y difícil. Ello aliviaría vuestras preocupaciones y alegraría vuestro corazón. Curiosamente, los ministros de Isabel, Cecil y Walsingham, no están al principio muy agradecidos a ese precise fellow, al excesivamente minucioso Emí Spool, por sus grandes molestias. Porque ese total aislamiento de la prisionera contradice paradójicamente sus más secretos deseos. A ellos no les conviene en absoluto que se quite a María Estuardo toda oportunidad de conspirar, que con su estricta clausura pula la proteja de su propia imprudencia, al contrario, Cecil y Walsingham no quieren una María Estuardo inocente, sino una culpable. Quieren que ella, en la que ven la eterna causa de toda la inquietud y las conspiraciones de Inglaterra, siga conspirando y se enrede al fin en la mortal red. Quieren llevar el asunto a su fin, quieren el proceso de María Estuardo, su condena, su ejecución. El mero encarcelamiento ya no les basta. Para ellos no hay otra garantía que la definitiva eliminación de la reina de los escoceses, y para forzarla, para atraerla falsamente a un complot, tienen que hacer tanto como Emí Spool la ha hecho con sus duras medidas para aislarla de toda participación. Lo que necesitan para este fin es una conspiración contra Isabel y la clara y demostrada participación de María Estuardo en ella. En sí misma esta conspiración contra la vida de Isabel ya existe. Porque trabaja, se podría decir, de forma permanente. Felipe II ha organizado en el continente una central de conspiración antiinglesa en toda regla, en París está Morgan, hombre de confianza y agente secreto de María Estuardo, y organiza sin cesar, pagado con dinero español. Peligrosas tramas contra Inglaterra e Isabel. Capta constantemente jóvenes, a través de los embajadores español y francés se establecen secretos entendimientos entre los nobles católicos descontentos de Inglaterra y las cancillerías de la contrarreforma. Sólo hay una cosa que Morgan no sabe, y es que Wollsingham, uno de los ministros de policía más capaces y carentes de escrúpulos de todos los tiempos, le ha metido en el despacho algunos de sus espías camuflados de apasionados católicos. Y que precisamente aquellos mensajeros que Morgan considera los de mayor confianza han sido en realidad comprados por Wollsingham y están a sueldo suyo. Lo que hace María Estuardo está ya revelado a Inglaterra antes de que el plan llegue a ejecutarse, y también a finales del año 1585 el gobierno inglés sabe, la sangre de los últimos conspiradores aún no se ha secado en el patíbulo, que está en marcha una nueva acción contra la vida de Isabel. Wollsingham conoce nombre por nombre los de todos los nobles católicos de Inglaterra que han sido cortejados y ganados por Morgan para instalar en el trono a María Estuardo. No tendría más que alargar la mano y con el potro con la tortura, podría descubrir a tiempo la conspiración. Pero la técnica de este refinado ministro de policía tiene unas miras mucho más amplias, y es mucho más pérfida. Cierto, ahora podría estrangular a los conspiradores con sólo alargar la mano. Pero hacer descuartizar a unos pocos nobles o aventureros no tiene ningún valor político para él. ¿Para qué cortar cinco o seis cabezas a la hidra de esas eternas conspiraciones, si vuelven a crecer durante la noche? Cartagineme si de Lendam, es el lema de Cecilie Wollsingham, hay que acabar con la propia María Estuardo, y para eso no basta como pretexto una acción inofensiva, sino una acción muy ramificada, demostrablemente criminal, en favor de la prisionera. Así que en vez de asfixiar en su origen la llamada conspiración Babinton, Wollsingham, hace todo lo posible para dejarla extenderse artificialmente, la abona con benevolencia, la alimenta con dinero, la promueve mediante una aparente negligencia. Únicamente gracias a sus artes de provocación, una conjura de aficionados dirigida por unos cuantos nobles de provincias contra Isabel se convierte en el famoso complot Wollsingham para eliminar a María Estuardo. Para este asesinato legal de María Estuardo a manos de los parágrafos dictados por el Parlamento se necesitan tres etapas. Primero hay que llevar a los conspiradores a planear demostrablemente un atentado contra Isabel. En segundo lugar, hay que moverlos a informar expresamente de su intención a María Estuardo. En tercer lugar, y esto es lo más difícil, hay que conseguir que María Estuardo apruebe expresamente y por escrito el plan del crimen. ¿Para qué matar a una inocente sin un motivo claro? Eso resultaría demasiado penoso para el honor de Isabel ante el mundo. Mejor inculparla de manera artificial, mejor ponerle astutamente el puñal en la mano para que se mate con él. Este complot de la policía inglesa contra María Estuardo comienza con la infamia de que, de pronto, se dan facilidades a la prisionera. Al parecer, a Walsingham no le costó mucho trabajo convencer al devoto puritano Emíes Pula de que era mejor atraer a María Estuardo a una conspiración que apartarla de todas las tentaciones. Porque Pula cambia de pronto su táctica, tal como lo desea el plan del Estado Mayor de la policía inglesa. Un día, el hasta entonces implacable se presenta ante María Estuardo y la informa con toda amabilidad de que está previsto trasladarla de Tadbury a Charway. María Estuardo, totalmente incapaz de adivinar las maquinaciones de sus adversarios, no puede ocultar su sincera alegría. Tadbury es una oscura fortaleza, más parecida a una cárcel que a un palacio, Charlie en cambio no sólo está situado en un lugar más hermoso y despejado, sino que en sus cercanías, el corazón le late con más fuerza al pensarlo. Viven familias católicas amigas suyas, de las que puede esperar ayuda. Allí podrá por fin volver a cabalgar y a cazar, allí quizá incluso recibir noticias de sus parientes y amigos al otro lado del mar, y conquistar con valor y astucia lo único que le importa, la libertad. Y mira por dónde una mañana María Estuardo queda asombrada. Apenas da crédito a sus ojos. Como por arte de magia, el terrible hechizo de Emíes Pula ya se ha roto. Le ha llegado una carta, una carta cifrada, la primera después de semanas, de meses de encierro. Oh, qué astutos han sido sus amigos, circunspectos e inteligentes, para haber vuelto a encontrar un camino para engañar al implacable vigilante Emíes Pula. Qué insospechado Don ya no está aislada del mundo, puede sentir la amistad, el interés, la compasión, puede volver a saber de todos los planes y preparativos que están en marcha para su liberación. En todo caso, un misterioso instinto hace ser cautelosa a María Estuardo, que responde la carta de su agente Morgan con la apremiante advertencia, guardaos de inmiscuiros en cuestiones que puedan acusaros y aumentar la sospecha que aquí albergan contra vos. Pero su desconfianza se dispersa en cuanto se entera de cuál ha sido el genial medio de información que sus amigos, en realidad sus asesinos, han encontrado para hacerle llegar las cartas sin impedimentos. Todas las semanas, la cercana cervecería suministra un tonel de cerveza para los criados de la reina, y al parecer sus amigos han logrado convencer al conductor del carro de que lleve siempre en el tonel lleno una botella de madera tapada con un corcho. En esa madera hueca se ocultan las cartas secretas para la reina. Con la regularidad de un correo ordinario, la correspondencia discurre de manera inobjetable. Todas las semanas este hombre despierto, de Anistman, se llama en los informes, lleva su cerveza con su valioso contenido hasta el castillo, el bodeguero de María Estuardo pesca en el sótano el recipiente y lo devuelve al tonel vacío relleno de más correo. El bravo conductor no tiene motivos de queja, porque el contrabando le reporta el doble de beneficio. Por una parte, los amigos extranjeros de María Estuardo le pagan bien, por otra, le cobra la cerveza al despensero al doble de su precio. Sin embargo, hay algo que María Estuardo no sospecha, y es que aquel honesto transportista cobra una tercera vez por su oscuro negocio. Porque además le paga la policía inglesa, y naturalmente Amy Spoola conoce todo el asunto. No son los amigos de María Estuardo los que han ideado este correo cervecero, sino Gifford, un espía de Walsingham, que delante de Morgan y el embajador francés pasa por ser el hombre de confianza de la prisionera. Con ello, una ventaja inconmensurable para el ministro de policía, toda la correspondencia secreta de María Estuardo está bajo el control de sus enemigos políticos. Cada carta a María Estuardo y de María Estuardo es atrapada por el espía Gifford, al que Morgan considera su hombre de máxima confianza, antes de que llegue al tonel y salga de él, descifrada de inmediato por Thomas Felippes, el secretario de Walsingham, copiada y enviada a Londres con la tinta de las copias aún húmeda. Sólo entonces son enviadas con prontitud a María Estuardo, o a la legación francesa, de forma que los engañados no puedan sospechar ni por un instante y la correspondencia prosiga sin cuidado alguno. Fantasmagórica situación. Ambas partes disfrutan engañando a la otra. María Estuardo respira aliviada. Por fin ha burlado a ese frío e inaccesible puritano de pula, que revisa cada prenda de ropa, que corta cada suela de zapato, que la tutela y tiene prisionera como a una criminal. Si pudiera sospechar, sonríe para sí, que a pesar de todos los soldados, barreras y cavilaciones todas las semanas recibe mensajes importantes de París, Madrid y Roma, que sus agentes trabajan esforzadamente y ya hay ejércitos, flotas y puñales equipados para servirla a ella. A veces la alegría habla quizá con demasiada imprudencia, con demasiada claridad en sus miradas, porque Emmy spula reseña sarcástico su creciente complacencia y bienestar desde que alimenta el espíritu con ese veneno de la esperanza. Pero que justificada está la áspera sonrisa en torno a los fríos labios, cuando todas las semanas ve llegar la provisión de cerveza con su esforzado carretero, cuando observa con perversidad con que prisa el activo despensero de María Estuardo baja el tonel al oscuro sótano, para pescar sin ser visto el valioso contenido de la correspondencia. Porque lo que María Estuardo va a leer ha sido leído hace mucho por la policía inglesa, en Londres Wollsingham y Cecil se sientan en su sillón y tienen ante sí al pie de la letra la correspondencia secreta de María Estuardo. En ella ven que María ofrece la corona de Escocia y sus derechos sobre la de Inglaterra a Felipe II de España, si le ayuda a recobrar la libertad, una carta así, sonríen. Puede ser útil para calmar a Jacobo sexto si se procede con demasiada dureza contra su madre. Leen que María, en su propia e impaciente caligrafía, reclama incesantemente a París una invasión de tropas españolas a su favor. También eso puede servir para un proceso. Pero lo más importante, lo esencial, lo que esperan y necesitan para una acusación, sigue por desgracia sin descubrirse hasta ahora en estas cartas, y es que María Estuardo apruebe algún plan de asesinato contra Isabel. En términos legales todavía no se ha hecho culpable, para poder poner en marcha la maquinaria criminal de un proceso aún falta un único y diminuto tornillo, el consent, el consentimiento expreso de María Estuardo al asesinato de Isabel. Y Wollsingham, de peligroso maestro en su oficio, se pone decidido a la tarea de insertar este último y necesario tornillo. Y con esto comienza una de las perfidias más inverosímiles, y sin embargo, documentadas de la historia universal. El cebo de Wollsingham para convertir a María Estuardo en cómplice de un crimen que él mismo ha fabricado, la llamada conspiración Babinton, que en realidad fue la conspiración Wollsingham. El plan de Wollsingham, su éxito lo atestigua, ha de ser calificado de magistral. Pero lo que lo hace tan repugnante como para que hoy, centenares de años después, el asco estremezca el alma, es que Wollsingham se sirve para su canallada precisamente de la fuerza más pura de la humanidad. De la credulidad de las naturalezas jóvenes y románticas. Anthony Babinton, al que en Londres se ha escogido como herramienta para hacer caer a María Estuardo, tiene derecho a ser contemplado con compasión y admiración, porque sacrifica su vida y su honor movido por el más noble de los impulsos. Un pequeño noble de buena familia, acaudalado y casado, este hombre joven y soñador vive feliz con su esposa y un hijo en su finca de Ligtfield, muy cerca de Charway. Y ahora se comprende de pronto porque Wollsingham ha escogido precisamente Chartley como lugar de residencia de María Estuardo. Hace mucho que sus espías le han comunicado que Babinton es un católico convencido, un seguidor dispuesto al sacrificio por María Estuardo, y que le ha ayudado ya varias veces a enviar en secreto sus cartas. Siempre ha sido privilegio de la noble juventud estremecerse ante el destino trágico. Un idealista así de inocente con su pura tontería, puede ser mil veces más útil a un Wollsingham que cualquier espía alquilado, porque la reina se confiará con más facilidad a él. Ella sabe que ningún ansia de beneficio atrae a este noble sincero, quizá un tanto confuso, a su servicio caballeresco, y menos aún una inclinación personal. Es una romántica invención que antes, como paje en casa de Strewsbury, conociera ya personalmente a María Estuardo y se hubiera enamorado de ella. Probablemente nunca la vio, y sólo la servía por el placer de servirla, por fe en la iglesia católica, por el soñador placer de participar en la peligrosa aventura de la mujer en la que él veía a la reina legítima de Inglaterra. Ingenuo, imprudente y charlatán como todos los jóvenes apasionados, hacen propaganda entre sus amigos de la prisionera, unos cuantos jóvenes nobles católicos se le adhieren. Extraños personajes se reúnen en su círculo en vehementes conversaciones, un fanático sacerdote llamado Bayard, un tal Savaje, un audaz desesperado, y otros jóvenes nobles ingenuos y tontos que han leído demasiado a Plutarco y sueñan vagamente con acciones heroicas. Pero pronto aparecen en la liga de los honestos algunos hombres que son, o se muestran mucho más decididos que Babinton y sus amigos, sobre todo aquel Gifford, al que Isabel recompensará después con una renta anual de cien libras por sus servicios. A ellos no les parece suficiente salvar a la encerrada reina. Con curioso ímpetu apremian a llevar a cabo una acción mucho más peligrosa, el asesinato de Isabel, la eliminación de la usurpadora. Naturalmente estos amigos valientes y en extremo decididos no son más que espías al servicio de Walsingham, que el ministro sin escrúpulos ha infiltrado en la liga secreta de jóvenes idealistas no sólo para enterarse a tiempo de todos sus planes, sino sobre todo para llevar al fantasioso Babinton más lejos de donde él quiere ir. Porque este Babinton los documentos no dejan duda al respecto, no ha planeado al principio con sus amigos nada más que liberar desde Ligtfielda a María Estuardo de su prisión, con un golpe de mano decidido durante una cacería o en alguna otra oportunidad. Un acto tan inmoral como un crimen no estaba en modo alguno en la mente de esta naturaleza políticamente exaltada, pero completamente humana. Sin embargo, el mero secuestro de María Estuardo no es lo que Walsingham necesita para sus fines, porque sigue sin ofrecerle el deseado pretexto para una acusación conforme a la ley. Necesita más para sus oscuras metas necesita un complot para un asesinato en toda regla. Hace que sus viles agentes insistan e insistan, hasta que por fin Babinton y sus amigos consideran realmente la posibilidad del atentado contra Isabel que Walsingham necesita. El 12 de mayo el embajador español, en contacto constante con los conjurados, comunica al rey Felipe II el satisfactorio hecho de que cuatro nobles católicos de altura, que tienen acceso al palacio de Isabel, han prestado ante el altar juramento de quitarla de en medio, ya sea empleando el veneno o el puñal. Se ve que los agentes provocadores han hecho bien su trabajo. Por fin el complot puesto en escena por Walsingham está en marcha. Sin embargo, esa es sólo la primera parte de la tarea que Walsingham se ha marcado. La cuerda de la trampa sólo está atada por un extremo, ahora se trata de amarrar el otro. El complot para el asesinato de Isabel ha quedado felizmente construido, ahora empieza el trabajo más difícil, incluir en él a María Estuardo y arrancar el que ensenta la prisionera, ignorante de todo. Así que una vez más Walsingham llama a su cebo. Envía a su gente al centro de la conspiración católica, a París, a ver a Morgan, el agente general de Felipe II y María Estuardo, para quejarse de que Babington y los suyos son demasiado tibios. No ponen manos a la obra del crimen, son vacilantes y dubitativos. Es urgente animar a esos tibios y flojos en interés de la santa causa, y eso sólo puede hacerlo de forma eficaz una palabra de acicate de María Estuardo. Si Babington estuviera seguro de que su reverenciada reina aprobaba el asesinato, sin duda daría el paso a la acción. Así que para que la gran obra salga adelante es imprescindible, dicen los agentes a Morgan, que pida a María Estuardo que escriba unas palabras de aliento a Babington. Morgan duda. Es como si en un instante de lucidez hubiera penetrado el juego de Walsingham. Pero los espías insisten e insisten que se trata tan sólo de unas pocas líneas formales. Finalmente Morgan cede pero, para protegerla de cualquier imprudencia, escribe a María Estuardo el texto de la carta a Babington. Y la reina, que confía en su agente, copia al pie de la letra S escrito a Babington. Ahora se ha establecido felizmente la conexión que Walsingham buscaba entre María Estuardo y la conspiración. Al principio la cautela de Morgan demuestra su eficacia, porque a pesar de toda su calidez aquella primera carta de María Estuardo a su ayudante sigue siendo poco vinculante e inofensiva. Y Walsingham necesita imprudencias, confesiones claras y el Kensen descarado al previsto atentado. Por mandato suyo, sus agentes vuelven a inclinarse hacia el otro extremo. Gifford apremia al infeliz Babington, le dice que ahora que la reina le ha manifestado tan generosamente su confianza es su obligación contarle con la misma confianza sus intenciones. Una empresa tan peligrosa como un atentado a Isabel no puede llevarse a cabo sin el consentimiento de María Estuardo, para que se tiene una vía segura, a través del bravo carretero, si no es para acordar sin problemas con ella todos los detalles y recibir sus instrucciones. Babington, un verdadero idiota, más audaz que prudente, cae torpemente en la trampa. Envía un largo escrito a su tres chere souberainé, a su querida soberana, en el que revela hasta el último detalle del plan previsto. ¿Por qué no va a alegrarse la desdichada? ¿Por qué no va a saber de antemano que la hora de su liberación está próxima? Tan despreocupado como si mensajeros celestiales llevaran sus palabras por invisibles vías a María Estuardo, y en total ignorancia de que espías y agentes acechan, criminales, cada una de sus palabras, el pobre loco explica en una larga carta el plan de guerra de la conspiración. Cuenta que el mismo con diez nobles y cien ayudantes va a sacarla de Chartley mediante un audaz golpe de mano, mientras al mismo tiempo seis nobles en Londres, todos ellos sus buenos y fiables amigos, y devotos de la causa católica, eliminarán a la abusurpadora. Una fogosa decisión, una plena conciencia del propio riesgo, arde en esta carta insensatamente sincera, que realmente sólo se puede leer con emoción. Haría falta un corazón frío, un espíritu pobre y prosaico, para dejar sin respuesta y aliento, por cobarde cautela, tal confesión de caballerosa disponibilidad. Walsingham cuenta con esa misma fogosidad, esa imprudencia más que demostrada de María Estuardo. Si se da por enterada y aprueba el anuncio de asesinato de Babington, él habrá alcanzado su objetivo. María Estuardo habrá vuelto superflua la molestia de asesinarla en secreto. Ella misma se habrá puesto la cuerda al cuello. La funesta carta ha partido. Gifford, el espía, se la ha entregado enseguida a la Secretaría de Estado, donde ha sido cuidadosamente descifrada y copiada. Exteriormente intacta, es enviada a María, que nada sospecha, vía barril de cerveza. El 10 de julio, María Estuardo la tiene en sus manos, y con la misma emoción hay dos hombres en Londres que esperan a ver si la responderá, y cómo. Cecily Walsingham, los inventores, los directores de este criminal complot. Ha llegado el momento de máxima emoción, el tembloroso instante en que el pez mordisquea ya el cebo. ¿Lo atrapará? ¿Lo soltará? Es un momento espantoso, pero a pesar de todo el método político de Cecily Walsingham se puede admirar o despreciar, según se prefiera. Porque por viles que sean los medios que quiere emplear en la aniquilación de María Estuardo, Cecily, el hombre de Estado, sirve a una idea, para él, la eliminación de la archienemiga del protestantismo es una inaplazable necesidad política. Y de Walsingham, de un ministro de policía, no se puede exigir que renuncie al espionaje y se sirva exclusivamente de métodos morales. ¿E Isabel? Sabe ella, que en cada uno de los actos de su vida mira temerosa a la posteridad, que entre bambalinas se está construyendo una máquina asesina más pérfida y más peligrosa que cualquier patíbulo. Ocurren estas miserables prácticas de sus consejeros de Estado con su conocimiento y voluntad. ¿Qué papel, hay que plantear esta pregunta, ha representado la reina de Inglaterra en este miserable complot contra su rival? La respuesta no es difícil, un doble papel. Sin duda tenemos claros testimonios de que Isabel conocía todas las maquinaciones de Walsingham, de que desde el principio hasta el final toleró, aprobó y quizá incluso fomentó con alegría, paso a paso y detalle a detalle, las prácticas de espionaje de Cecily Walsingham. La historia nunca podrá absolverla de la culpa de haberse quedado mirando o incluso haber colaborado a que la prisionera confiada a ella fuera hábilmente atraída a su perdición. Pero, hay que repetirlo una y otra vez, Isabel no sería Isabel si actuara de forma unívoca. Capaz de cualquier mentira, de cualquier ocultación, de cualquier engaño, esta mujer, la más extraña de las mujeres, no carece en modo alguno de conciencia y jamás fue inequívocamente inmoral y carente de generosidad. En los momentos decisivos, siempre se apodera de ella cierta generosidad del corazón. También esta vez siente malestar al obtener beneficio de tan bajas prácticas. Porque, de pronto, mientras sus propios servidores enredan a la víctima en su tela de araña, da un giro sorprendente en favor de la amenazada. Hace llamar al embajador francés, que facilita toda la correspondencia de María Estuardo desde Chartley y hacia Charuay sin sospechar que Walsingham se sirve de gentes compradas como mensajeros. Señor embajador, le dice lisa y llanamente, mantenéis un frecuente contacto con la reina de Escocia. Pero, creedme, yo sé todo lo que ocurre en mi reino. Yo misma era una prisionera cuando mi hermana gobernaba como reina, y conozco muy bien las ingeniosas vías que los presos encuentran para ganar servidores y alcanzar secretos acuerdos. Con esas palabras, Isabel ha calmado su conciencia. Ha advertido claramente al embajador francés, y con él a María Estuardo. Ha dicho tanto como podía decir sin traicionar a su propia gente. Si María Estuardo no da marcha atrás, ella siempre podrá lavarse las manos y decir con orgullo, la avisé hasta el último momento. Sin embargo, María Estuardo no sería María Estuardo si se dejara advertir y amonestar, si actuase alguna vez de manera cautelosa y circunspecta. Sin duda al principio no confirma la carta de Babinton más que con una línea que, como anuncia defraudado el enviado de Cecil, aún no expresa Herberry Eart, su interior predisposición respecto al plan del crimen. Titubea a Bacila sin saber si debe confiarse, y también su secretario Ñau le aconseja con insistencia que no ponga una sola palabra por escrito en un asunto tan comprometedor. Pero el plan es demasiado atractivo, la llamada demasiado prometedora, como para que María Estuardo pueda resistirse a su funesto gusto por la diplomacia y la intriga. Ella se permitió aceptarlo, va a aceptar, anota Ñau con visible malestar. Durante tres días, María se encierra en su cuarto con sus secretarios privados Ñau y Curie y responde por extenso y punto por punto a cada propuesta. El 17 de julio, pocos días después de recibir la carta de Babintón, su respuesta es enviada por el acostumbrado canal del Tonel de Cerveza. Pero, esta vez, la desdichada carta no irá muy lejos. Ni siquiera llega hasta Londres, donde normalmente siempre se descifra la correspondencia secreta de María Estuardo, en la Secretaría de Estado. En su impaciencia por conocer antes la decisión, Cecily Wollsingham han enviado a Chartley al secretario encargado de la cifra, Felipe Pes, para que traslade la respuesta por así decirlo del papel húmedo. Un curioso azar quiere que, durante una salida en coche, María Estuardo vea a este mensajero de la muerte. El visitante desconocido le llama la atención. Pero como ese tipo feo y picado de viruelas, ella describe su rostro en una carta, la saluda con una ligera sonrisa, no puede ocultar su alegría por el mal ajeno, María Estuardo, nublada por la esperanza. Cree que es un enviado de sus amigos que se ha acercado a inspeccionar el terreno para la pretendida liberación. Sin embargo, este Felipe tiene cosas mucho más peligrosas que inspeccionar. Apenas se saca la carta del barril de cerveza, se pone ansiosamente a la tarea de descifrarla. Se ha cobrado la presa, ahora hay que destriparla a toda prisa. Frase tras frase, el descifrado se hace con rapidez. Al principio no aparecen más que generalidades. María Estuardo da las gracias a Babington y hace tres propuestas distintas para el golpe de mano que debe sacarla por la fuerza de Charuay. Esto es interesante para el espía, pero aún no lo más importante y lo decisivo. Pero luego a Felipe se le para el corazón de malvada la alegría. Por fin ha llegado al pasaje que contiene, negro sobre blanco, el que encende María Estuardo al asesinato de Isabel, el que Wollsingham lleva meses deseando y provocando. De manera fría y objetiva, María Estuardo responde a la comunicación de Babington de que los seis nobles abatirán a Isabel en su palacio con la indicación, entonces hay que enviar a esos seis nobles a hacer su trabajo y dar orden de que, terminada su empresa, se me saque enseguida de aquí y antes de que mi vigilante sea informado. No hace falta más. Con eso María Estuardo ha revelado Gerber Rieart, ha aprobado el plan de asesinato, ahora al fin ha salido adelante la conspiración policial de Wollsingham. Encargantes y cómplices, señores y criados, se estrechan felicitándose mutuamente las manos sucias, que pronto estarán manchadas de sangre. Ahora tenéis bastante con sus papeles, escribe triunfante Felipe Pes, criatura de Wollsingham, a su señor. También Emmy Spoola, que intuye que pronto se librará de su oficio de carcelero con la ejecución de la víctima, expresa de una devota emoción, «Dios ha bendecido mis esfuerzos», escribe, «y me alegro de que haya recompensado así mis fieles servicios». Ahora que el ave del paraíso ha caído en la red, Wollsingham no tendría por qué esperar más tiempo. Su plan ha salido adelante, su mísero negocio ha quedado hecho, pero ahora está tan seguro de sí mismo que puede permitirse el siniestro placer de jugar con sus víctimas unos días más. Hace llegar a Babinton la carta, ya copiada de María Estuardo, «No puede ser malo», piensa Wollsingham, que la conteste y aumente en un documento el dosier de la acusación. Pero entre tanto Babinton tiene que haber notado en algún signo que un ojo perverso mira en sus secretos. Un miedo absurdo acomete de pronto a este hombre audaz, porque hasta el más valiente siente temblar los nervios cuando es atacado por un poder invisible, inaprensible. Corre de un lado para otro como una rata acosada. Coge un caballo y galopa tierra adentro para escapar. Luego regresa de repente a Londres y se presenta, un instante digno de Dostoyevsky, precisamente al hombre que está jugando con su destino, a Wollsingham, incomprensible y sin embargo comprensible fuga de un trastornado hacia su más peligroso enemigo. Está claro que quiere sacarle a Wollsingham si se alberga ya alguna sospecha en contra suya. Pero el jefe de la policía, frío y relajado, no se traiciona, le deja ir en paz, es mejor que este loco aporte más pruebas por imprudencia. Pero Babinton siente la mano que le acecha en la oscuridad. A toda prisa, escribe a un amigo un billete en el que, para darse valor, escribe palabras realmente heroicas, dignas de Roma, ya está preparado el horno de fuego en el que se pondrá a prueba nuestra fe. Al mismo tiempo, tranquiliza con unas últimas palabras a María Estuardo, le pide que tenga confianza. Pero Wollsingham ya tiene suficientes pruebas y golpea. Uno de los conspiradores es detenido, y en cuanto Babinton se entera sabe que todo está perdido. Propone a su compañero Savage un acto último y desesperado, ir directamente a Palacio y matar a Isabel. Pero ya es demasiado tarde, los esbirros de Wollsingham ya van tras ellos, y sólo una audaz decisión les permite huir en el momento en que van a prenderlos. Pero, ¿a dónde? Todas las carreteras están cortadas, todos los puertos advertidos, y no tienen ni víveres ni dinero. Durante diez días, te esconden en St. Joneswood, entonces cerca de Londres y hoy en mitad de Londres, diez días de espanto, de miedo sin escapatoria. Pero el hambre es implacable, finalmente, la necesidad les lleva a casa de unos amigos, donde se les da pan y la última comunión, allí son detenidos y llevados, cargados de cadenas, por la ciudad. A estos jóvenes audaces y crédulos les espera la tortura y la ejecución en una mazmorra de la torre, pero sobre sus cabezas las campanas de Londres doblan celebrando el triunfo. La población celebra con hogueras y desfiles la salvación de Isabel, la destrucción de la conspiración y el hundimiento de María Estuardo. Entre tanto, en su castillo de Chartley, ignorante de todo, la prisionera vuelve a vivir horas de alegre excitación que no vivía desde hacía años. Tiene todos los nervios en tensión. En cualquier momento llegará el jinete con la noticia del desinefectue, de que sus designios se han llevado a cabo, hoy, mañana, pasado mañana, la prisionera será llevada a Londres, al Palacio Real. Ya sueña en cómo la burguesía y la nobleza la esperarán vestida con ropas de fiesta a las puertas de la ciudad, como las campanas tocarán jubilosas. No sabe, la desdichada, que las campanas ya están tocando y resuenan en las torres para celebrar la salvación de Isabel. Un día, dos días más y todo estará consumado, Inglaterra y Escocia estarán unidas bajo su corona real, la fe católica habrá sido devuelta a todo el mundo. No hay médico que conozca remedio tan fuerte para un cuerpo cansado, para un alma martirizada, como la esperanza. Desde que María Estuardo, siempre crédula y confiada, se cree tan cerca del triunfo, se produce en ella una completa transformación. Una nueva frescura, otra clase de juventud la acomete de pronto, y ella, que en los últimos años sufría constantemente de agotamiento, que apenas podía caminar media hora sin quejarse de dolores en el costado, cansancio y reumatismo. Vuelve a montar a caballo. Asombrada ella misma por la sorprendente renovación, escribe, mientras la guadaña ha caído ya sobre la conjura, a su Wood Morgan. «Doy gracias a Dios porque aún no me haya hundido tanto y aún pueda sostener mi ballesta para matar un ciervo y cabalgar detrás de los perros». Por eso, acepta como bienvenida sorpresa la invitación de Emmy Spoola, normalmente tan poco amable, «¡Ah, ese tonto puritano no sospecha», piensa ella, «lo pronto que va a terminar su oficio de carcelero», para tomar parte el 8 de agosto en una partida de caza en el vecino castillo de Tixal. Se equipa un imponente séquito, el chambelán, sus dos secretarios, su médico, montan a caballo, incluso Emmy Spoola, especialmente accesible y amable en este día, acompaña con algunos de sus oficiales la alegre caravana. La mañana es espléndida, radiante y cálida, los campos están verdes y henchidos. María Estuardo pica espuelas a su caballo para sentir con más dicha el sentimiento de la vida, de la libertad, en esa cabalgada y esa prisa. Hacía semanas, meses, que no se sentía tan joven, nunca en todos esos sombríos años se había sentido tan alegre y fresca como en esta espléndida mañana. Todo le parece hermoso, todo fácil, aquel a cuyo corazón la esperanza da ala se siente bendecido. A las puertas de Tixal park afloja el galope, los caballos pasan a un trote suave. De pronto, a María Estuardo le late con fuerza el corazón. A las puertas del castillo espera un gran número de hombres a caballo. ¿Son, oh, mañana dichosa, por fin sus amigos Babinton y sus compañeros? ¿Se cumplirá tan pronto la secreta promesa de la carta? Pero es extraño, sólo uno de los jinetes que esperan se separa del grupo, se acerca trotando con lentitud y extraña solemnidad, se quita el sombrero y hace una reverencia, Sir Thomas George. Al instante siguiente, María Estuardo siente que se le para el corazón, que hasta ese momento latía con tanta fuerza. Porque Sir Thomas George le comunica en escuetas palabras que el complot de Babinton ha sido descubierto, y tiene orden de prender a sus dos secretarios. María Estuardo se queda sin palabras. Cada sí, cada no, cada pregunta, cada queja podría traicionarla. Quizá aún no intuye todo el alcance del peligro, pero pronto tiene que acometerla una cruel sospecha, porque observa que Amy Spoola no da señas de querer volver con ella a Chartley. Sólo ahora comprende el sentido de esta invitación a cazar, querían apartarla de su casa para registrar sus aposentos sin ser molestados. Sin duda ahora están revolviendo y examinando todos sus papeles, vaciando toda la secretaría diplomática que ella ha llevado, con su soberana seguridad en sí misma, de forma tan abierta como si aún fuera reina, y no una prisionera en país ajeno. Pero va a tener tiempo suficiente, y más que suficiente, para reflexionar acerca de todos esos errores y omisiones, porque durante diecisiete días la retienen en Tixal, sin darle la ocasión de escribir o recibir una sola línea. Todos sus secretos, lo sabe, han sido traicionados, toda esperanza ha sido aniquilada. Ha vuelto a caer un escalón más abajo, ya no es prisionera, sino acusada. María Estuardo es otra cuando, diecisiete días después, regresa a Chartley. Ya no cruza la puerta en alegre galope, jabalina en mano, rodeada de sus amigos de confianza, sino lentamente sin decir palabra, entre rigurosos vigilantes y enemigos, una mujer cansada, defraudada, envejecida, que sabe que ya no tiene nada que esperar. ¿Está realmente asombrada de encontrar todos los baúles y armarios abiertos, todos los documentos y cartas que dejó desaparecidos? ¿Le sorprende que los pocos fieles de su corte la saluden con lágrimas y miradas de desesperación? No sabe que ahora todo ha pasado, todo ha terminado. Pero un pequeño acontecimiento insospechado le ayuda a superar la primera y sorda desesperación. Abajo, en los cuartos de la servidumbre, hay una mujer con dolores de parto, la esposa de Curie, su fiel secretario, al que se han llevado a Londres para que preste testimonio contra ella y ayude a perderla. La mujer está sola, no se ha podido hallar ningún médico que la ayude y ningún sacerdote. Así que la reina desciende en la eterna hermandad de las mujeres y de los desdichados, a ayudar a la parturienta, y como no hay un sacerdote a mano ella misma da al niño, con el bautismo, la bienvenida cristiana a este mundo. María Estuardo está aún unos días en ese odiado castillo, luego llega la orden de llevarla a otro, donde estará aún más segura, aún más apartada del mundo. Han elegido para ella Foterinay, el último de los muchos castillos por los que María Estuardo pasará como huésped y como prisionera, como reina y como humillada. La peregrinación ha terminado, pronto se concederá descanso a la inquieta. Pero todo esto, que parece ya la última tragedia, no es más que una suave dolencia comparada con los espantosos tormentos que esperan estos días a los desdichados jóvenes, que han arriesgado su vida con sacrificio por María Estuardo. La historia universal se escribe siempre de forma injusta y asocial, porque casi siempre describe tan sólo la angustia de los poderosos, el triunfo y la tragedia de los príncipes de este mundo. Sin embargo, pasa de largo indiferente ante los otros, los pequeños que están en la oscuridad, como si el tormento y el martirio no fueran iguales en un cuerpo mortal que en los otros. Babintón y nueve de sus compañeros, quien conoce, quien menciona hoy sus nombres, mientras el destino de la reina se eterniza en incontables escenarios, en libros y cuadros. Padecen en tres horas de espantosa tortura más tormento físico que María Estuardo en los veinte años de su desgracia. Conforme a la ley, sólo les estaría destinada la muerte en la horca, pero eso les parece a los instigadores del complot demasiado poco para aquellos que se dejaron instigar por ellos. Junto con Cecil y Walsingham, la propia Isabel establece, otra mancha oscura en su honor, que la ejecución de Babintón y sus compañeros debe ser prolongada en mil muertes por torturas especialmente refinadas. Seis de esos jóvenes crédulos, entre ellos dos medio niños, que no habían hecho otra cosa que dar un trozo de pan a su amigo Babintón cuando fue a mendigarlo ante su casa, son colgados por un instante para dar satisfacción a la ley. Pero luego son descuartizados vivos, para que todo el carácter demoníaco de un siglo bárbaro pueda desfogarse en sus cuerpos sensibles, en sus cuerpos indeciblemente atormentados. El horrendo trabajo de carnicero del verdugo empieza. Las víctimas son descuartizadas vivas con tal lentitud, y de forma tan dolorosa que incluso la hez del populacho londinense es presa del horror, y es preciso acortar los martirios de los otros al día siguiente. Una vez más, un patíbulo queda inundado de sangre y horror por esta mujer, a la que el destino ha dado el mágico poder de arrastrar a su ruina a nuevas generaciones de jóvenes. Una vez más, pero por última vez. Porque ahora ha terminado la gran danza de la muerte que empezó con Chastelart. Ahora ya no va a venir nadie a sacrificarse por su sueño de poder y grandeza. 22. Isabel contra Isabel. Agosto de 1586 a febrero de 1587. Canal AR Audiolibros. Por fin se ha alcanzado el objetivo. María Estuardo ha caído en la trampa, ha dado el consent, se ha hecho culpable. Ahora, Isabel ya no tendría que preocuparse de nada, la justicia decide y actúa por ella. Ha terminado un cuarto de siglo de lucha, Isabel ha vencido, podría alegrarse como el pueblo que festeja ruidoso y entusiasta por las calles de Londres la salvación de su soberana del peligro del crimen y el triunfo de la causa protestante. Pero toda plenitud está siempre misteriosamente trufada de amargura. Precisamente ahora que Isabel podría golpear, le tiembla la mano. Ha sido mil veces más fácil atraer a la trampa a la incauta que matar ahora a la que está atada e indefensa. Si Isabel hubiera querido quitar de en medio violentamente a la incómoda prisionera, hace mucho que se le habrían ofrecido cien posibilidades de hacerlo sin llamar la atención. Ya hace quince años el parlamento había exigido dar la última advertencia con el hacha a María Estuardo, y desde su lecho de muerte John Knox había conjurado a Isabel, si no atacáis la raíz, las ramas volverán a tener brotes y antes de lo que podéis imaginar. Pero ella siempre había respondido que no podía matar al pájaro que había huido hasta ella buscando refugio del azor. Ahora en cambio no queda otra elección que la clemencia o la muerte, ahora la decisión siempre aplazada, y sin embargo inaplazable, apremia. Isabel se estremece ante ella, sabe el enorme alcance e imprevisible, que tendrá su sentencia. Desde hoy en día apenas podemos percibir el peso revolucionario de aquella decisión, que en aquel entonces conmovió todas las jerarquías del mundo. Porque poner bajo el hacha del verdugo a una reina ungida significa nada menos que exponer ante los hasta ahora obedientes pueblos de Europa que también el monarca es una persona justiciable, ejecutable, y no intocable. Por eso, en la decisión de Isabel no se está poniendo en cuestión a un mortal, sino una idea. Durante siglos para todos los reyes de este mundo servirá de advertencia el precedente de que ya en una ocasión ha caído en el patíbulo una testa coronada, no cabe imaginar la ejecución de Carlos I, el nieto de los Estuardo, sin invocar este ejemplo. Ni la de Luis XVI y María Antonieta sin el destino de Carlos I. Con su amplia mirada, con su fuerte sentido de la responsabilidad, Isabel intuye lo irrevocable de su decisión, duda, titubea, vacila, aplaza y difiere. Una vez más, y de manera más apasionada que nunca, empieza en ella la lucha de la razón contra el sentimiento, la lucha de Isabel contra Isabel. Y siempre es un espectáculo conmovedor ver a una persona luchando con su conciencia. Agobiada por ese dilema entre querer y no querer, Isabel intenta por última vez evitar lo inevitable. Siempre ha apartado de si la decisión, una y otra vez ha caído en sus manos. Así que en el último momento vuelve a intentar descargarse de ella y trasladar la responsabilidad a María Estuardo. Le escribe una carta, que no se ha conservado, en la que le sugiere que le dirija en un escrito privado una clara confesión de su participación en la conjura, de reina a reina, y se someta por tanto a su juicio personal, mejor que al de un tribunal público. Esa propuesta de Isabel representaba de hecho la única solución que aún era posible encontrar. Sólo ella podría ahorrar a María Estuardo la humillación del interrogatorio público, la condena y la ejecución. Para Isabel a su vez significaba una inconmensurable garantía tener por así decirlo bajo custodia moral a la incómoda pretendiente mediante una confesión comprometedora escrita de su puño y letra. En ese caso, María Estuardo podría probablemente vivir tranquila en algún oscuro lugar, indefensa debido a su confesión, e Isabel tranquilamente a la luz y en la cumbre de su poder. Los papeles quedarían repartidos de forma permanente, ya no estarían una al lado de la otra en la historia, Isabel y María Estuardo, sino que la culpable estaría de rodillas ante la clemente, la indultada ante la salvadora de su vida. Pero María Estuardo ya no quiere ser salvada. Su mayor fuerza siempre fue el orgullo, y antes doblará la rodilla ante el patíbulo que ante una protectora, mejor negar de forma insensata que confesar con claridad, mejor sucumbir que humillarse. Así que María Estuardo responde con un orgulloso silencio a esa oferta que quiere al mismo tiempo salvarla y humillarla. Sabe que como soberana ha perdido la partida, solamente le queda un poder en el mundo, poner a Isabel, su adversaria, en situación de ser injusta. Y como, viva, ya no puede hacer daño a su enemiga, aferra con decisión esa última arma, hacer culpable a Isabel ante el mundo por implacable y avergonzarla con una muerte gloriosa. María Estuardo ha rechazado la mano tendida, ahora Isabel, apremiada por Cecil y Walsingham, tiene que recorrer el camino que más odia. Para dar fundamento legal al procedimiento previsto, se empieza por convocar a los juristas de la corona, y los juristas de la corona casi siempre toman de manera obediente la decisión que exige el correspondiente portador de la corona. Revuelven celosamente la historia en busca de precedentes de que anteriormente se haya sometido a un rey a un tribunal ordinario, para que la acusación no represente una ruptura demasiado visible con la tradición, una innovación. Pero los ejemplos que arañan son muy pobres, Cayetano, un pequeño tetrarca de la época de César, el igual de desconocido Licinio, suegro de Constantino, y por fin Konradin de Hohenstaufen, y Juana de Nápoles, son los únicos príncipes que, demostrablemente, fueron empujados por una sentencia de la vida a la muerte. En su servil diligencia, los juristas llegan a ir tan lejos como para declarar superfluo el tribunal nobiliario propuesto por Isabel, su dictamen basta para poner a María Estuardo, dado que su crimen ha sido cometido en Staffordshire, ante el jurado habitual de ciudadanos de este distrito. Pero a Isabel no le conviene en absoluto un procedimiento jurídico así de democrático. Le importan las formas, quiere que una nieta de los Tudor e hija de los Estuardo sea eliminada de manera en verdad real, con dignidad y honores, con pompa y circunstancia, con todo el respeto y toda la reverencia que corresponden a una princesa, y no por el veredicto de unos cuantos campesinos y tenderos. Furiosa, estalla contra el exceso de celo de sus jueces, eso sería en verdad hermoso proceder contra una princesa. Considero correcto, para evitar tales absurdos, como la condena a manos de doce burgueses, trasladar el examen de causa tan importante a un número abundante de las personas más nobles y los jueces de este país. Porque nosotras las princesas hemos sido puestas a la vista del mundo en el escenario del mismo. Un proceso real, una ejecución real, un entierro real, quiere para María Estuardo, y por eso convoca un tribunal nobiliario, elegido de entre los mejores y más distinguidos hombres de la nación. Sin embargo, María Estuardo no muestra inclinación alguna a dejarse interrogar o condenar ni siquiera por los súbditos de sangre más azul de su reina hermana. ¿Cómo? Increpa a los legados que recibe en sus habitaciones, sin dar un solo paso hacia ellos. ¿Es que vuestra señora no sabe que he nacido reina? ¿Creéis que rebajaré mi posición a mi estado, a la estirpe de la que desciendo, al hijo que me sucederá, a los reyes y príncipes extranjeros cuyos derechos van a ser humillados en mi persona, acudiendo a semejante citación? No. Jamás. Por doblegada que pueda parecer, mi corazón está erguido y no se someterá a humillación alguna. Sin embargo, eterna ley, ni la dicha ni la desdicha pueden cambiar por completo un carácter. Las virtudes y los defectos de María Estuardo siempre serán los mismos. Siempre mostrará una pose grandiosa en los momentos de peligro, pero siempre será demasiado dejada como para mantener su firmeza inicial contra una presión sostenida. Igual que en el proceso de York, vuelve a renunciar finalmente a su punto de partida de la soberanía intocable, y se deja con eso quitar de las manos la única arma que Isabel teme. Después de larga y dura lucha, se declara dispuesta a responder a los enviados de Isabel. El 14 de agosto, el vestíbulo del castillo de Foteringay ofrece una solemne estampa. En la pared del fondo de la sala se ha levantado un baldaquino sobre un fastuoso sofá, que estará vacío durante todas esas trágicas horas, este sillón sólo está destinado a ser, con su muda presencia, símbolo de que, invisible, la reina de Inglaterra, Isabel, preside este tribunal, y la definitiva sentencia se dicta en su nombre y con su conformidad. A derecha e izquierda del estrado se sitúan, ordenados por rango, los distintos miembros del tribunal, en el centro de la sala hay una mesa para el fiscal general, el juez de instrucción, los juristas y escribanos. A esa sala conducen a María Estuardo, vestida como siempre en estos años de negro riguroso, del brazo de su chambelán. Al entrar, lanza una mirada a la concurrencia y dice, despreciativa, cuantos expertos juristas, y ni uno de mi parte. Luego avanza hacia un sillón que se le ha destinado, a pocos pasos del baldaquino, pero unos cuantos peldaños más abajo del vacío trono. La Overlordship, el siempre discutido privilegio de Inglaterra sobre Escocia, se hace visible por medio de esta pequeña disposición táctica, que sitúa el sillón de Isabel por encima del suyo. Pero incluso a un palmo de la muerte, María Estuardo no reconocerá esa primacía, soy reina, dice, lo bastante alto como para ser oída y entendida, he estado casada con un rey de Francia, y mi lugar debería estar ahí arriba. La vista da comienzo. Igual que en York y Westminster, el proceso es puesto en escena con desprecio de los más elementales principios jurídicos. Una vez más, se ha ejecutado antes del proceso con sospechosa prisa, a los principales testigos, entonces los criados de Bathwell, esta vez Babington y sus compañeros, sobre la mesa sólo están sus testimonios escritos, obtenidos bajo la coacción de las angustias de la muerte. Otra quiebra del derecho, incluso los documentos de la acusación, por los cuales va a ser condenada María Estuardo, sus cartas a Babington y las de Babington a ella, no son, inexplicablemente leídas en su versión original, sino en copia. Con razón María Estuardo increpa a Walsingham. ¿Cómo puedo estar segura de que no se ha falsificado mi código de cifrado para condenarme a muerte? Desde el punto de vista jurídico, la defensa podría emplearse a fondo en esto, y si María Estuardo hubiera aceptado tener un abogado le habría sido fácil señalar tan evidentes irregularidades. Pero María Estuardo está sola ante los jueces, ignorante de las leyes inglesas, sin conocimiento del material probatorio, y funestamente comete el mismo error que en su momento cometiera en York y Westminster. No se limita a discutir los hechos realmente sospechosos, sino que lo niega todo en bloque, discute incluso lo indiscutible. Empieza por negar haber conocido jamás a Babington, y al segundo día, bajo el peso de las pruebas, tiene que admitir lo que antes había negado. De este modo empeora su posición moral, y es demasiado tarde cuando en el último minuto vuelve a refugiarse en el viejo punto de partida, y exige, como reina, el derecho a que se conceda credibilidad a mi real palabra. De nada sirve ya que exclame, venido a este país confiando en la amistad y en las promesas de la reina de Inglaterra, y aquí, milores, al decir estas palabras se saca del dedo un anillo y lo muestra a los jueces. Está el símbolo del afecto y la protección que he recibido de vuestra reina. Pero estos jueces no quieren defender el derecho, el eterno e indisputable, sino únicamente a su propia reina, quieren traer la tranquilidad a su país. Hace mucho que la sentencia está dictada, y cuando el 28 de octubre los jueces se reúnen en la Star Chamber de Westminster solamente un Lord, Zouche, tiene el valor de declarar que no está completamente convencido de que María Estuardo haya atentado contra la vida de la reina de Inglaterra. Con esto priva sin duda a la sentencia de su más hermoso adorno, la unanimidad, pero los otros reconocen obedientes la culpabilidad de María Estuardo. Así que un escribano toma asiento y escribe con hermosas letras la sentencia en un pergamino. La llamada María Estuardo, que reclama la corona de este reino de Inglaterra, ha aprobado e ideado distintos planes con la finalidad de herir, destruir o matar a la real persona de nuestra soberana, la reina de Inglaterra. Y la pena para un delito así, el Parlamento lo ha acordado de antemano, es la muerte. La obligación del tribunal de nobles era dictar sentencia y pronunciar la condena. Lo ha hecho, declarando culpabilidad y muerte. Pero a Isabel, la reina, le corresponde aún otro derecho por encima del terrenal, el derecho superior y sagrado, humano y generoso, de conceder clemencia para la culpa declarada. Tan sólo depende de su voluntad transformar en vida la muerte proclamada, una vez más la odiada decisión recae en ella y sólo en ella. ¿Cómo va a defenderse? Una vez más, Isabel se enfrenta a Isabel. E igual que en la tragedia antigua los coros se disponen en estrofa y contraestrofa a derecha e izquierda del hombre agobiado por su conciencia, así ahora se alzan las voces exteriores e interiores, las unas exhortando a la dureza, las otras a la indulgencia. Pero por encima de ellas está, invisible, el juez de nuestras acciones terrestres, la historia, que siempre calla frente a los vivos, y sólo cuando ha terminado su existencia pondera sus actos ante la posteridad. Las voces de la derecha repiten, implacables y audibles, muerte, muerte, muerte. El secretario de estado, el consejo de la corona, los amigos más próximos, los lores y los ciudadanos, el pueblo, todos ven una sola posibilidad de conseguir paz para el país y descanso para su reina. Que caiga la cabeza de María Estuardo. De manera solemne, el parlamento pide. Rogamos del modo más humilde, de cara a la pervivencia de la religión que profesamos, a la seguridad de la real persona y al bien común del reino, que vuestra majestad de lo antes posible orden de que se anuncie públicamente la condena de la reina escocesa. Y exigimos, ya que no conocemos otro medio de garantizar la seguridad de vuestra majestad, la justa y rápida ejecución de la mencionada reina. A Isabel le resulta bienvenida esa exigencia. Nada desea más que demostrar al mundo que no es ella la que persigue a María Estuardo, sino que el pueblo inglés insiste en la ejecución de la sentencia. Y cuanto más fuerte, cuanto más audible, cuanto más visible se haga ese clamor, tanto mejor. Porque de ese modo se le da ocasión de entonar una gran área de bondad y humanidad en el teatro del mundo, y como buena y experta actriz aprovecha al máximo la ocasión que se le ofrece. Conmovida escucha la elocuente exhortación del parlamento, da gracias a Dios humildemente porque su voluntad la ha salvado del peligro, mas luego alza la voz y habla, por así decirlo, por encima de la estancia, cara al mundo entero y cara a la historia, para quedar exenta de toda culpa en el destino de María Estuardo. Aunque mi vida ha sido amenazada, confieso aquí que nada me ha dolido más que el que alguien de mi estirpe, del mismo rango y origen que yo y tan próxima a mi sangre haya cargado tan gran culpa sobre sus hombros. Estaba yo tan lejos de toda perfidia, que en cuanto descubrí los actos criminales contra mi dirigidos le escribí en secreto que, si me los confesaba en una carta confidencial, todo quedaría resuelto en silencio. No se lo escribí en modo alguno para atraerla a una trampa, porque para entonces yo ya sabía todo lo que podía confesarme. Pero incluso ahora que las cosas han llegado tan lejos, si ella quisiera testimoniar arrepentimiento y nadie reclamara en su nombre pretensiones en mi contra, estaría de buen grado dispuesta a perdonar si de ello dependiera tan sólo mi vida, y no también la seguridad y el bienestar de mi reino. Porque sólo deseo vivir para vosotros y para mi pueblo. Confiesa abiertamente cuanto influye en sus dudas el temor al juicio de la historia, porque nosotros los príncipes estamos igual que en un escenario, ante las miradas y la curiosidad del mundo entero. La menor mancha de suciedad en nuestra ropa es observada, cualquier debilidad en nuestros actos advertida con rapidez, y por eso tenemos que ser especialmente prudentes para estar seguros de que nuestra forma de actuar siempre es justa y honorable. Por esa razón, solicita al Parlamento que le disculpe que no decida de inmediato, porque es mi costumbre, incluso en asuntos de mucho menor rango, reflexionar largamente aquello que al fin ha de ser acordado. ¿Es sincero ese discurso, no lo es? Ambas cosas porque dentro de Isabel habita una doble voluntad, quisiera librarse de su adversaria, y sin embargo aparecer ante el mundo como clemente y generosa. Al cabo de doce días, dirige nuevamente al Lord Canciller la consulta de si no existe una posibilidad de salvar la vida de María Estuardo y asegurar al tiempo la propia. Pero una vez más el Consejo de la Corona, el Parlamento, renuevan sus apremios, no hay otra escapatoria. Y una vez más Isabel toma la palabra. Un fuerte y casi convencido tono de veracidad, nunca ha hablado de forma más bella, vibra esta vez en sus palabras. Su más íntimo sentimiento se expresa cuando dice, «Hoy me encuentro en una mayor división conmigo misma que nunca en mi vida, entre si debo hablar o callar». Si hablara y me quejara, sería hipócrita, si callara, todo vuestro esfuerzo habría sido en vano. Puede pareceros extraño que me queje, pero confieso que era mi más íntimo deseo encontrar alguna otra escapatoria que la propuesta para proteger vuestra seguridad y mi bienestar. Pero como ha quedado constatado que mi seguridad no puede ser garantizada más que por su muerte, tengo una profundísima impresión de pena por ser precisamente yo, que he indultado a tantos rebeldes y pasado de largo en silencio ante tantas traiciones, la que deba mostrar crueldad contra tan elevada princesa. Ya deja intuir que se inclina a dejarse convencer si se le insiste pero, inteligente y ambigua como siempre, no se vincula a un claro «sí» o «no», sino que termina su discurso con las palabras. «Os ruego que os conforméis por el momento con una respuesta sin respuesta. No me opongo a vuestra opinión, comprendo vuestras razones, pero os ruego que aceptéis mi gratitud, disculpéis mi duda interior y aceptéis con amabilidad que os responda sin dar una respuesta». Las voces de la derecha han hablado. Alto y claro han dicho «muerte, muerte, muerte». Pero también las voces de la izquierda, las voces del lado del corazón, se hacen cada vez más elocuentes. El rey francés envía una legación y apela al interés común de todos los reyes. Recuerda a Isabel que al defender la inviolabilidad de María Estuardo está defendiendo la suya, advierte que el principio supremo para reinar bien y felizmente es no derramar sangre. Recuerda el derecho de asilo, sagrado en todos los pueblos, que Isabel no puede proceder contra Dios atentando contra la cabeza de una reina ungida. Y como Isabel, a su astuta manera, sólo da garantías a medias y se pierde en giros impenetrables, el tono de los enviados extranjeros es cada vez más áspero. Lo que al principio era un ruego aumenta hasta advertencia imperativa, hasta amenaza abierta. Pero Isabel, con experiencia del mundo y familiarizada desde hace un cuarto de siglo con todos los circunloquios de la política, tiene un oído muy fino. En todos esos discursos enfáticos, sólo escucha una cosa, si los embajadores llevan entre los pliegues de su toga el mandato de romper las relaciones diplomáticas y declarar la guerra. Y pronto advierte que detrás de las fuertes y sonoras palabras no vibra hierro alguno, que ni Enrique III ni Felipe II están seriamente decididos a desenvainar la espada en cuanto el hacha del verdugo caiga sobre la nuca de María Estuardo. Así que finalmente sólo responde con un indiferente encogerse de hombros al teatral tronar diplomático de Francia y España. Desde luego hay que mostrar más habilidad para dejar a un lado otra objeción, la de Escocia. Si hay alguien en el mundo que tenga la sagrada obligación de evitar el ajusticiamiento de una reina de Escocia en un país extranjero es Jacobo sexto, porque la sangre que se va a derramar es su propia sangre. La mujer a la que se va a quitar la vida es la misma que le dio la suya, su madre. En cualquier caso, Jacobo sexto no deja mucho margen al amor filial. Desde que se ha convertido en asalariado y aliado de Isabel, su madre, que le niega el título de rey, que le ha repudiado solemnemente y ha intentado entregar su derecho hereditario a reyes extranjeros, no es en realidad más que un obstáculo. Apenas se entera de que se ha descubierto la conspiración Babinton, se apresura a transmitir sus felicitaciones a Isabel y dice malhumorado al embajador francés, que le molesta en medio de su ocupación predilecta, la caza. Con su exigencia de que ejerza su influencia a favor de su madre, que ella debe tomarse ahora la sopa que ha cocinado. Declara expresamente que le resulta indiferente el rigor con que se la trate y que ahorquen a todos sus viles servidores. Pero lo mejor sería que no se dedicara ya a otra cosa más que a rezar a Dios. No todo ese asunto no le incumbe e inicialmente este hijo poco sentimental se niega incluso a enviar una delegación a Londres. Sólo cuando ya se ha producido la condena de María Estuardo y en toda Escocia se alza un movimiento de indignación nacional ante el hecho de que una reina extranjera quiera atentar contra la vida de la reina ungida de Escocia, no tiene más remedio que advertir el triste papel que liaría si siguiera mudo y no hiciera algo, cuando menos proforma. Desde luego no va tan lejos como reclama el parlamento escocés, que en caso de ejecución exige la inmediata suspensión de la alianza e incluso la guerra. Pero se sienta a la mesa y escribe enérgicas, excitadas y amenazantes cartas a Wollsingham, y envía una legación a Londres. Naturalmente Isabel contaba con esa protesta. Pero también en este caso tan sólo presta oídos al mensaje subterráneo. Los delegados de Jacobo VI se dividen en dos grupos. 1. El oficial exige alto y claro que la sentencia de muerte no se ejecute en ningún caso. Amenaza con la disolución de la alianza, hace tintinear las espadas, y los nobles escoceses que transmiten tan duras palabras tienen el énfasis de una sincera convicción. Pero no sospechan que, mientras ellos atruenan y amenazan en la sala de recepciones, otro agente, un representante personal de Jacobo VI. Se desliza por una puerta trasera en los aposentos privados de Isabel y negocia en voz baja sobre otra exigencia mucho más importante para el rey escocés que la vida de su madre, el reconocimiento como heredero del trono inglés. Ese secreto negociador de Jacobo VI tiene el mandato, según relata el bien informado embajador francés, de decirle que si James amenaza tan alto y fuerte lo hace sólo por su honor y reputación, y le ruega que no se tome esa vehemencia y ni parte como algo inamistoso. Así a Isabel se le ratifica lo que probablemente sabía hace mucho, que Jacobo VI está dispuesto a tragarse en silencio la ejecución de su madre mientras se le siga enseñando el cebo de una garantía mediana o completa en lo referente a la sucesión al trono. Y pronto empieza entre bastidores un regateo de la más baja especie. La enemiga y el hijo de María Estuardo se aproximan, unidos por vez primera por la misma oscura intención, porque secretamente ambos quieren lo mismo y ambos quieren que no se manifieste al mundo. Para ambos María Estuardo es un obstáculo, pero ambos tienen que hacer como si lo más sagrado, lo más importante, lo que más hondo les llega, fuera defenderla y protegerla. En realidad, Isabel no lucha por la vida de su hermana en el destino y Jacobo VI no lucha por la vida de su madre, sino que ambos luchan por componer una hermosa figura en el teatro del mundo. De facto hace mucho que Jacobo VI ha dejado entrever que incluso en el peor de los casos no pondría dificultades a Isabel, y con eso ha dado ya carta blanca para la ejecución de su madre. Antes de que la extranjera, la enemiga, la envíe a la muerte, su propio hijo la ha sacrificado. Isabel sabe ahora que ni Francia ni España ni Escocia le impedirán realmente poner fin al asunto. Sólo hay una persona que quizá podría salvar a una María Estuardo, la propia María Estuardo. Tan sólo tendría que pedir clemencia, y probablemente Isabel se daría por satisfecha con ese triunfo interior. En lo más hondo de su ser quizá espera en secreto esa llamada, que la libraría de sus tormentos de conciencia. Durante esa semana se intenta todo para quebrar el orgullo de María Estuardo. En cuanto se dicta la sentencia de muerte Isabel le envía el documento de la condena, y Emí Espula, ese funcionario seco, sobrio y aún más repulsivo en su cargante decencia, aprovecha en seguida la ocasión para ofender a la condenada, que para él ya sólo es un efem mort sans null dignité, una mujer muerta sin dignidad alguna. Por primera vez mantiene en su presencia el sombrero puesto, pequeño y necio descaro de un alma subalterna, a la que la desgracia ajena vuelve arrogante en vez de humilde, y ordena a los criados de María Estuardo que retiren de inmediato del trono el baldaquino con las armas de Escocia. Pero la servidumbre se niega a obedecer al carcelero, y cuando Pula hace arrancar el baldaquino a sus propios subordinados, María Estuardo cuelga un crucifijo en el lugar del que hasta ahora pendían las armas de Escocia, para manifestar que la respalda un poder mayor que el de ese país, para cada pequeña y vejatoria ofensa de su adversario tiene un gesto de fuerza. Se me amenaza si no pido clemencia, escribe a sus amigos, pero yo os digo que si ella me ha destinado a morir, que recorra el camino de su injusticia. Que Isabel la mate, tanto peor para Isabel. Mejor una muerte que humille a su adversaria ante la historia que una suavidad hipócrita que corone a su enemiga con el aura de la generosidad. En vez de protestar o pedir clemencia cuando se le entrega la sentencia de muerte, da humildemente como cristiana las gracias a Dios por la decisión, pero a Isabel le responde orgullosa como reina. Madame agradezco a Dios de todo corazón que a través de vuestras medidas, se complazca en poner fin a la larga peregrinación de mi vida. Por eso no ruego que se prolongue. He tenido demasiado tiempo para experimentar la amargura de la vida. Tan solo, ya que no puedo esperar favor a alguno de los ministros que ostentan los primeros puestos de Inglaterra, ruego de vos, y de nadie más, los siguientes favores. Primero solicito que mi cuerpo sea llevado por mi servidumbre, en cuanto mis adversarios se hayan saciado de mi sangre inocente, a tierra consagrada para ser enterrada allí, de preferencia a Francia, donde descansan los huesos de la reina, mi venerada madre, para que este pobre cuerpo que jamás conoció el descanso mientras estuvo unido a su alma encuentre ese descanso en cuanto se haya separado de ella. En segundo lugar pido a vuestra majestad, en aras de la preocupación que albergo ante la tiranía a cuya violencia me habéis entregado, que no se me ejecute en algún lugar oculto, sino en presencia de mi servidumbre y de otras personas que puedan dar testimonio de mi fidelidad a la verdadera Iglesia, y defender el final de mi vida y mi último suspiro contra todos los falsos rumores que puedan esparcir mis adversarios. En tercer lugar, ruego que mis criados, que con tanta lealtad me han servido en medio de tantas adversidades, puedan ir sin ser molestados donde lo deseen, y disfruten de las pequeñas posesiones que mi pobreza les ha dejado en mi testamento. Os conjuro, madame, por la memoria de Enrique VII, nuestro antepasado común, y por el título de reina que llevaré hasta mi muerte, a que no dejéis de cumplir tan justos deseos y me los garanticéis con una palabra de vuestra mano. Entonces moriré como he vivido. Vuestra bien dispuesta hermana y prisionera, María, reina. De forma sorprendente y contra toda expectativa, en los últimos días de esa lucha de décadas se han invertido los papeles, desde que María ha recibido la sentencia de muerte se siente segura y consciente de sí misma. Su corazón tiembla menos al recibir el mortal documento que la mano de Isabel al firmarlo. María Estuardo tiene menos miedo de morir que Isabel de matarla. Quizá en lo más hondo de su alma no cree que Isabel tenga la osadía de hacer que un verdugo levante la mano contra ella, la reina ungida, quizá su exterior seguridad sea engañosa, en cualquier caso, hasta un observador tan receloso como Emmy Spoola es incapaz de advertir en ella el más mínimo signo de inquietud. No pregunta, no se queja, no pide un favor a ninguno de sus guardianes. Ya no intenta ningún secreto entendimiento con sus amigos extranjeros, toda su resistencia, negativa y defensa ha tocado a su fin, de manera consciente devuelve su voluntad al destino, a Dios, que él decida. Pasa sus horas en la más seria preparación. Hace su testamento, reparte de antemano sus posesiones terrenales entre su servidumbre, escribe cartas a los príncipes y reyes del mundo, pero ya no para incitarlos a enviar ejércitos y armarse para la guerra, sino para asegurarles que está dispuesta a morir con el alma erguida en la fe católica y por la fe católica. Una gran calma ha caído al fin sobre este corazón inquieto, el temor y la esperanza, los peores enemigos del hombre, como los llama Goethe, ya no pueden nada contra su alma fortalecida. Exactamente igual que su hermana en el destino, María Antonieta, tan sólo en presencia de la muerte comprende su verdadera tarea. El sentido de la responsabilidad histórica eleva de manera grandiosa su anterior dejadez, ya no se prepara para la clemencia, sino para una muerte eficaz, ostentosa, para un triunfo en el último momento. Sabe que sólo una muerte heroica y dramática puede expiar ante el mundo el trágico error de su vida, y que ya sólo se le ha concedido un triunfo más en esta existencia, un final digno. Y grandiosa contrapartida de esta contenida y altiva calma de la condenada de Fotheringay, la inseguridad, el furioso nerviosismo, la rabiosa e iracunda confusión de Isabel en Londres. María Estuardo está decidida, e Isabel lucha por decidirse. Su rival nunca le ha hecho sufrir tanto como ahora que la tiene por entero en sus manos. Durante esas semanas Isabel pierde el sueño, pasa días en un lúgubre silencio, se le nota ocupada sin cesar con esa única e insoportable idea de si debe firmar la sentencia de muerte, de si debe hacerla ejecutar. Da vueltas a la idea como Sisypho a la roca, pero una y otra vez cae con toda su fuerza sobre su pecho y le oprime el alma. En vano le hablan los ministros, su conciencia sigue hablando más fuerte. Rechaza todas las propuestas y exige sin cesar otras nuevas. Cecil la encuentra variable como el tiempo, ora quiere la muerte, ora la gracia, pregunta una y otra vez y apremia a sus amigos con que si no habría otro camino, mientras en lo más hondo de su alma sabe que no lo hay. Si pudiera ocurrir, si pudiera hacerse sin su conocimiento, sin su orden expresa, por ella en vez de a sus manos. Continuamente la estremece el miedo a la responsabilidad, compara sin cesar las ventajas y desventajas de acto tan llamativo, y para desesperación de sus ministros aplaza sin fecha la decisión con palabras ambiguas, irritadas, nerviosas y oscuras. With the Agnesto talk, her majesty left of fault till a ti may know not when, sin ganas de hablar, su majestad lo deja todo para un momento que no sé cuándo será, se queja Cecil, que como frío e inteligente calculador no comprende la angustia de esta alma estremecida. Porque aunque le ha puesto un duro carcelero a María Estuardo, otro mucho más duro, el más cruel que hay en el mundo, tiene presa ahora día y noche a Isabel, su conciencia. Tres meses, cuatro meses, cinco meses, casi medio año dura ya esta lucha interior de Isabel contra Isabel entre obedecer a la voz de la razón, o a la de la humanidad. Y ante tan insoportable tensión nerviosa, es natural que la decisión se produzca un día de forma tan repentina como una explosión. El miércoles 1 de febrero de 1587, el escribiente Davison, Walsingham tiene la suerte o la inteligencia de estar enfermo en esos días, recibe de repente, en el jardín de Greenwich, la llamada del almirante Howard, que le ordena presentarse enseguida ante la reina y ponerle a la firma la sentencia de muerte de María Estuardo. Davison coge el documento redactado por el propio Cecil y se lo entrega enseguida a la reina junto con otra serie de papeles. Pero es extraño Isabel, la gran actriz, parece de repente no tener prisa en firmar. Se muestra indiferente, charla con Davison acerca de cuestiones muy apartadas del caso, mira por la ventana para admirar la luminosidad de la mañana invernal. Solo entonces pregunta como de pasada, ha olvidado de veras que le ha ordenado expresamente venir con la sentencia de muerte que le trae por allí. Davison responde, documentos para la firma, entre ellos aquel que Lord Howard le ha ordenado especialmente someterle. Isabel coge las hojas, pero se guarda de leerlas. Rápidamente las firma una tras otra, entre ellas por supuesto la sentencia de muerte de María Estuardo, al parecer, al principio había tenido la intención de hacer como si firmara el mortal documento sin darse cuenta, entre otros papeles. Pero en esta voluble mujer el viento cambia pronto de dirección. Al instante siguiente revela lo muy consciente que era de su acción, porque declara expresamente a Davison que tan solo ha dudado tanto tiempo para que a todos les sea evidente lo a disgusto que ha dado su consentimiento. Ahora debe entregar al canciller la sentencia firmada, y hacer que se le estampe el gran sello, sin que nadie más se entere, y luego entregar el guarrant a las personas destinadas a ejecutarlo. La orden es clara, no deja a Davison ninguna posibilidad de dudar de la decidida voluntad de Isabel. Y hasta qué punto hace mucho que se ha familiarizado con la idea lo atestigua de forma todavía más clara la circunstancia de que ahora discute con Davison todos los detalles con total frialdad y claridad. La ejecución debe tener lugar en el gran salón del castillo, el patio exterior o el interior no le parecen lo bastante adecuados. Además le advierte de que la firma de la sentencia debe ser mantenida en secreto. Después de tan largo tormento, haber tomado una decisión alivia siempre el alma. La seguridad por fin adquirida parece ponerla incluso de buen humor, Isabel se divierte, porque le dice a Davison en broma que sin duda el dolor de la noticia matará a Walsingham. Davison cree y es comprensible, que el asunto está liquidado. Hace una reverencia y se dirige hacia la puerta. Pero en realidad Isabel nunca está claramente decidida a nada, y con ella un asunto jamás está cerrado. En la misma puerta hace volver a Davison, el buen humor, la auténtica o fingida decisión de esta mujer vacilante han vuelto a desaparecer por completo. Inquieta, Isabel camina arriba y abajo. ¿No habrá otro camino? Al fin y al cabo los members of the association, habían jurado matar a cualquier persona que participase en un atentado contra ella. Y como Emmy Spoola y su compañero de Fothering Day son miembros de esa association, no sería su maldita obligación llevar a cabo el acto y quitarle a ella, la reina, la odiosa tarea de una ejecución pública. Que Walsingham le pide a Davison, les escriba a ambos en ese sentido. El buen Davison se va sintiendo incómodo. Se da cuenta de que la reina ha dado ya el paso y sin embargo no quiere tener nada que ver con él, probablemente lamenta no tener testigos de esta importante conversación. Pero, ¿qué va a hacer? La orden es clara. Así que primero se dirige a la Cancillería y hace estampar el sello en la sentencia de muerte y luego va a ver a Walsingham, que enseguida redacta la carta a Emmy Spoola en los términos que Isabel desea. La reina, escribe, ha observado y lamentado en el cierta falta de celo porque, visto el peligro que María Estuardo significa para su majestad, no haya encontrado un medio, por sí mismo y sin ulterior mandato, para eliminarla. Podría llevar a cabo tal eliminación con la conciencia en paz, puesto que prestó el juramento de la asociación, y aliviaría de ese modo a la reina, cuya aversión a derramar sangre es generalmente conocida. Casi no ha podido llegarle la carta a Emmy Spoola, y en modo alguno puede haber llegado la respuesta de Fotheringay, cuando el viento ha vuelto a cambiar en Greenwich. A la mañana siguiente jueves un mensajero llama a la puerta de Davison con una nota de la reina, si aún no ha entregado la sentencia de muerte al canciller para ponerle el sello, debe dejar de hacerlo hasta que haya vuelto a hablar con él. Davison corre a ver a la reina y le explica que ejecutó enseguida su orden, la sentencia de muerte ya está sellada. Isabel parece descontenta. Calla, pero no hace reproches a Davison. Y sobre todo, esta mujer ambigua no da la contraorden de que se le devuelva el documento sellado. Tan sólo se vuelve a quejar de que esa carga vuelva sobre sus hombros una y otra vez. Inquieta, camina de un lado a otro por la habitación. Davison espera a espera una decisión, una orden, una manifestación clara e inequívoca. Pero de repente Isabel abandona la habitación, sin haberle ordenado nada. Vuelve a ser una escena de cortes aquespeariano la que Isabel representa ante los ojos de este único espectador, uno vuelve a pensar en Ricardo III, cuando se queja a Buckingham de que su adversario vive, pero no da claramente la orden de asesinarlo. La misma mirada ofendida de Ricardo III, porque su vasallo le entiende y sin embargo no le quiere entender acentelleado contra el infeliz Davison. El pobre escribiente nota que está pisando terreno resbaladizo, y hace desesperados esfuerzos por agarrarse a otro, no quiere llevar sólo tan inmensa responsabilidad ante la historia universal. Primero visita a Hatten, el amigo de la reina, y le explica su espantosa situación, Isabel le ha dado orden de ejecutar la sentencia de muerte, pero por toda su conducta él se da cuenta de que después negará la orden ambiguamente formulada. Hatten conoce demasiado bien a Isabel como para no advertir su doble juego, pero tampoco tiene ninguna gana de decir claramente sí o no a Davison. Como en un juego de pelota, el uno le pasa la responsabilidad al otro. Isabel se la ha pasado a Davison, Davison trata de pasársela a Hatten. Hatten por su parte informa a toda prisa al secretario de estado Cecil. Tampoco él quiere hacer suyo el asunto, pero convoca para el día siguiente una especie de consejo de estado secreto. Sólo están invitados los amigos y hombres de confianza más próximos a Isabel, Leicester, Hatten y otros siete nobles, que conocen por su trato familiar y frecuente la poca fiabilidad de Isabel. Aquí se habla claro por primera vez, Isabel, constatan todos, trata de evitar, en aras de su prestigio moral, la apariencia de que la ejecución de María Estuardo haya sido orden suya. Para procurarse una coartada, quiere sorprenderse a los ojos del mundo ante los hechos consumados. Así que la obligación de sus leales es participar en esta comedia y llevar a cabo, en apariencia en contra de la voluntad de la reina, lo que en realidad está exigiendo. Naturalmente la responsabilidad de esa aparente pero deseada extralimitación es grande, y por eso el empuje de su auténtica o fingida ira no debería caer sobre uno solo. Así que Cecil propone que ordenen todos juntos la ejecución, pero asuman también juntos la responsabilidad por ella. Lord Kent y Lord Strewsbury son escogidos para supervisar la ejecución de la sentencia, y el secretario Valles enviado a Foteringay con las correspondientes instrucciones. Ahora la culpa pesa sobre los diez miembros del Consejo de Estado, que al saltarse sus competencias, secretamente instigados por Isabel, han quitado por fin la carga de los hombros de la reina. Una de las cualidades esenciales de Isabel es por otra parte su curiosidad. Siempre quiere saber, y saberlo enseguida, todo lo que sucede en el entorno de su palacio y en todo el reino. Pero qué extraño, esta vez no se informa ni con Davison, ni con Cecil, ni con nadie, de que haya podido ocurrir con la sentencia de muerte por ella firmada. En esos tres días, parece haber olvidado por completo lo único que lleva meses ocupando sus horas. Como si hubiera bebido en las aguas del Leteo, el importante asunto desaparece sin dejar rastro de sus pensamientos. Incluso a la mañana siguiente, cuando le comunican la respuesta de Emmy Spoola a aquella propuesta, pasa completamente por alto la existencia de una sentencia firmada. La respuesta de Emmy Spoola brinda poca satisfacción a la reina. Ha entendido enseguida el ingrato papel que se le adjudica, y comprende al instante la mala recompensa que le espera si de hecho elimina a María Estuardo, la reina le insultará públicamente llamándolo asesino y le pondrá delante de un tribunal. No. Emmy Spoola no espera ninguna gratitud de la casa Tudor, no tiene la menor inclinación a dejarse elegir como chivo expiatorio. Pero, para no parecer desobediente ante su reina, el inteligente puritano se esconde detrás de una instancia superior, detrás de su Dios. Rápidamente envuelve su negativa en el manto de la moralidad. Mi corazón se llena de amargura, responde con patetismo, al ser tan desdichado de haber visto el día en que mi bondadosa soberana me invita a cometer un acto que prohíben Dios y el derecho. Mis bienes y posesiones, mi posición y mi vida están a disposición de vuestra majestad, y estoy dispuesto a entregaros las mañanas si lo deseáis, porque no estoy sino agradecido a su bondadoso placer. Pero que Dios me guarde de sufrir tan lamentable naufragio, de mi conciencia, y dejara mi descendencia tan gran mancha como haber derramado sangre, sin el consentimiento de la ley y sin una orden pública. Espero que vuestra majestad acogerá cordialmente con su bondad acostumbrada, mi humilde respuesta. Pero Isabel no piensa acoger con bondad esta carta de Pula, al que hace poco ensalzaba entusiasta por sus spatles actions, wise orders and safe regarás furiosa, recorre su cuarto de un lado a otro burlándose de esos tipos delicados y precisos, Dantian precise fellows que todo lo prometen y nada hacen. Pula arruje es un perjuro, firmó aquel acto of esosiaschen, que le obliga a servir a su reina incluso con riesgo de su vida. Hay otros que lo habrían hecho por ella, un tal Winfield, por ejemplo. Su ira auténtica o fingida, cae sobre el infeliz Davison, Walsingham, astuto, ha escogido la mejor parte y se ha declarado enfermo, que con lamentable ingenuidad, le propone recorrer el sincero camino del derecho. Gentes más inteligentes que él, le increpa, son de otra opinión. Es hora de que el asunto quede liquidado de una vez, y es una vergüenza para todos que aún no se haya llevado a cabo. Davison calla. Podría jactarse de que la ejecución está ya en marcha. Pero siente que no podría hacerle a la reina peor favor que hacerle saber honestamente algo que de forma deshonesta sabe probablemente desde hace mucho. Que el mensajero con la sentencia de muerte sellada está ya en camino hacia Foterignay, y con él un hombre robusto y rechoncho que debe transformar las palabras en sangre, las órdenes en ejecuciones, el verdugo de Londres. 23. En mi final está mi comienzo. 8 de febrero de 1587. Canal AR Audiolibros. Es la frase, entonces todavía incomprensible, que María Estuardo bordó hace años en una labor de brocado. Ahora su intuición se hace realidad. Sólo su trágica muerte es el verdadero comienzo de su fama, sólo ella borrará a los ojos de la posteridad sus culpas juveniles, transfigurará sus errores. Con cautela y decisión, la condenada se prepara desde hace semanas para su prueba más extrema. Siendo una joven reina, ha tenido que ver por dos veces como un noble moría bajo el hacha, es decir, ha experimentado muy temprano que el espanto de tan irreversible e inhumano acto sólo se puede superar con una actitud heroica. El mundo entero y la posteridad, María Estuardo lo sabe, examinarán su actitud cuando sea la primera reina ungida en inclinar la nuca sobre el tajo, cualquier temblor, cualquier duda, cualquier cobarde palidez en ese momento decisivo sería traición a su real fama. Así que en esas semanas de espera reúne toda su fuerza interior. Esta mujer normalmente tan impulsiva no se ha preparado para nada en su vida tan tranquila y conscientemente como para ésta su última hora. Por eso, no se aprecia en ella signo alguno de espanto o de mero asombro cuando el martes 7 de febrero sus criados anuncian que los lores Strewsbury y Kent han llegado con algunos magistrados. Precavida, ordena a sus damas y a la mayoría de sus criados que entren. Sólo entonces recibe a los enviados. Porque desde este momento desea en cada instante la presencia de sus fieles, para que un día puedan atestiguar que la hija de Jacobo V, la hija de María de Lorena, por cuyas venas fluyen la sangre de los Tudor y los Estuardo, fue capaz de resistir erguida y gloriosa incluso lo peor. Strewsbury, el hombre en cuya casa ha vivido casi veinte años, dobla la rodilla e inclina la gris cabeza. Le tiembla un poco la voz cuando anuncia que Isabel no ha podido evitar ceder al ruego insistente de sus súbditos y ordenar la ejecución de la sentencia. María Estuardo no parece sorprendida ante la mala noticia, sin el menor signo de conmoción, sabe que cada gesto quedará dibujado en el libro de la historia, hace que le lean la sentencia, se santigua con calma y dice, alabado sea Dios por esta noticia que me traéis. No podría recibir otra mejor, porque anuncia el final de mis sufrimientos y la gracia que Dios me brinda de morir en honor de su nombre y su iglesia, la católico romana. No gasta ni una palabra en discutir la sentencia. Ya no quiere defenderse como reina contra la injusticia que le inflige otra reina, sino aceptar como cristiana el sufrimiento, y quizá considera el martirio el último triunfo que le queda en esta vida. Sólo tiene dos ruegos, que su confesor pueda asistirle con su consuelo espiritual y que la ejecución de la sentencia no tenga lugar a la mañana siguiente, para tener ocasión de tomar con cuidado sus últimas disposiciones. Ambas peticiones son rechazadas. No necesita un sacerdote de la herejía, responde el conde de Kent, fanático protestante, pero gustosamente le enviará un clérigo reformado para que la instruya en la religión verdadera. Naturalmente en la hora en que va a dar testimonio de su fe ante todo el mundo católico, María Estuardo rechaza recibir lecciones sobre la verdadera fe de un clérigo hereje. Menos cruel que esta necia pretensión a una condenada a muerte es el rechazo del ruego de que se aplace la ejecución porque, como sólo se le concede una noche de preparación, las pocas horas que le quedan están de tal modo repletas que no le queda tiempo para el miedo o la inquietud. El tiempo, y este es un regalo de Dios a los hombres, siempre es demasiado corto para un moribundo. María Estuardo reparte sus últimas horas con una circunspección y un cuidado que, funestamente, no tuvo antaño. Como una gran princesa, quiere una muerte grandiosa, y con el impecable sentido del estilo que siempre la distinguió, con su sentido artístico heredado y su innata grandeza en los momentos peligrosos, María Estuardo prepara su salida de escena como una fiesta, un triunfo, una gran ceremonia. Nada debe ser improvisado, nada debe quedar al azar, al humor del momento, todo debe estar calculado en su efecto, ser mayestáticamente espléndido e imponente. Cada detalle está colocado con precisión y pleno sentido, como una estrofa emocionante o estremecedora en el poema épico de una muerte modélica en el martirio. Para que le quede tiempo de escribir con calma las cartas necesarias y ordenar sus ideas, María Estuardo ha pedido la cena antes que de costumbre, y simbólicamente le da el solemne formato de una última cena. Después de comer, reúne en círculo a su alrededor a la servidumbre y hace que le sirvan una copa de vino. Con rostro serio pero despejado, alza el cáliz lleno, sobre sus leales, que han caído de rodillas. Bebe a su salud y pronuncia una alocución en la que les exhorta a mantenerse fieles a la religión católica y vivir en paz los unos con los otros. Pide, es como una escena de una vita sanctorum, a cada uno de ellos perdón por todas y cada una de las injusticias que les haya infligido alguna vez, de manera consciente o inconsciente. Sólo entonces hace entrega a cada uno de ellos de un regalo especialmente elegido, anillos, piedras preciosas, collares y encajes, todas las pequeñas exquisiteces que han alegrado y adornado su vida que se acaba. De rodillas en silencio y sollozando, los destinatarios de los regalos aceptan sus dones, y contra su voluntad la propia reina se conmueve ante el doloroso amor de sus leales. Por fin, se levanta y pasa a su habitación, donde ya arden las velas ante el escritorio. Todavía queda mucho que hacer entre la noche y la mañana, releer el testamento, tomar disposiciones para el duro trayecto y escribir las últimas cartas. La primera, la más apremiante, ruega a su confesor que se mantenga despierto toda la noche y rece por ella, sin duda sólo está a dos o tres habitaciones de distancia, en el mismo castillo, pero el conde de Kent el fanatismo siempre es implacable, ha prohibido al sacerdote salir de sus aposentos para que no pueda administrar la extrema unción papista a María Estuardo. Luego la reina escribe a sus parientes, a Enrique III y al duque de Guisa, pero hay una especial preocupación, que le honra especialmente, que le agobia en esta última hora. Que después de extinguirse su pensión francesa de viuda real, la servidumbre de su casa quede desatendida. Así que ruega al rey de Francia que asuma la obligación de hacer cumplir sus legados y mande leer misas, por una reina cristianísima, que va a la muerte como católica y despojada de todos sus bienes. Antes ya ha enviado cartas a Felipe II, al papa. Sólo le quedaría escribir a una soberana de este mundo, a Isabel. Pero María Estuardo ya no le dirige una sola palabra. Ya no quiere pedir nada más ni agradecer nada, sólo puede avergonzar a su vieja adversaria con un orgulloso silencio y una muerte grandiosa. Es mucho después de medianoche cuando María Estuardo se tumba en la cama. Ha hecho todo lo que tenía que hacer en la vida. Sólo quedan al alma unas horas de derecho de hospedaje en el cansado cuerpo. En un rincón de la estancia, sus doncellas están arrodilladas y rezan con mudos labios. No quieren molestar a la durmiente. Pero María Estuardo no duerme. Con los ojos abiertos, mira hacia la gran noche. Sólo deja descansar un poco los miembros para poder presentarse mañana, erguida y con el alma recia, ante la muerte aún más recia. María Estuardo se ha vestido para muchas fiestas, para coronaciones y bautizos, para bodas y juegos caballerescos, para viajes, guerras y cacerías, recepciones, bailes y torneos, siempre envuelta en fastos y consciente del poder que lo bello difunde sobre la tierra. Pero nunca se ha preparado de manera tan minuciosa como para la hora más grande de su destino, para su muerte. Tiene que haber pensado con días y semanas de antelación en el ritual más digno para la muerte y haber elegido cada detalle con intención. Tiene que haber revisado su guardarropa pieza a pieza en busca de la etiqueta más digna para esta ocasión irrepetible, es como si también como mujer quisiera, en un último arrebato de vanidad, dar para todos los tiempos el modelo de la forma en que una reina tiene que avanzar hacia el patíbulo. Sus sirvientas la visten durante dos horas, de seis a ocho de la mañana. No quiere subir al cadalso como una pobre pecadora, temblando dentro de un mal vestido, para su último recorrido elige un vestido solemne, un vestido de fiesta, el más serio y el mejor, en terciopelo marrón oscuro con ribetes de Marta Cibelina, subido el cuello blanco y ondeantes las anchas mangas. Un abrigo de seda envuelve este digno esplendor, y su pesada cola es tan larga que Melville, el chambelán, tiene que sostenerla con reverencia. Un velo de viuda ondea blanco desde la raya del pelo hasta el suelo, escogidos escapularios y rosarios con joyas engastadas sustituyen toda joya terrena, zapatos de cuero blanco deben hacer sus pasos silenciosos en medio del esperable silencio en el que caminará hacia el patíbulo. La reina ha escogido con sus propias manos el pañuelo con el que habrá que vendarle los ojos, un tejido tenue cual tela de araña, de la más fina batista, con flecos dorados, bordado probablemente por ella misma. Cada hebilla de su vestido ha sido escogida de manera ingeniosa, cada pequeñez ajustada de forma casi musical a la ocasión, y se ha pensado incluso en que ese oscuro esplendor tendrá que caer de sus hombros ante el tajo, en presencia de hombres desconocidos. Para ese último y sangriento minuto María Estuardo se ha hecho preparar ropa interior roja como la sangre y guantes largos rojos como el fuego, para que cuando el hacha caiga sobre su nuca la sangre que salte no reluzca demasiado sobre la ropa. Jamás una mujer condenada se ha preparado para la muerte de forma más artística y soberana. A las ocho de la mañana llaman a la puerta. María Estuardo no responde, sigue arrodillada en su reclinatorio y lee en voz alta el oficio de difuntos. Sólo cuando termina sus oraciones se incorpora, y a la segunda llamada la puerta se abre. Entra el alguacil con su blanca vara en la mano, pronto estará rota, y dice respetuoso, con una profunda inclinación. —Madame, los lores os esperan y me han enviado a buscaros. —Vamos —responde María Estuardo—. Se prepara. Comienza el último trayecto. Apoyada a derecha e izquierda en uno de sus criados, camina lentamente con sus miembros paralizados por el reuma. Se ha guarnecido por partida triple con las armas de la fe para que ningún asalto del miedo pueda estremecerla. Lleva al cuello un crucifijo de oro, del cinturón le cuelga un rosario con joyas engastadas y en la mano lleva la devota espada de una cruz de marfil. El mundo ha de ver cómo muere una reina en la fe católica y por la fe católica. Han de quedar olvidadas las culpas y necedades de su juventud, y que se la conduce ante el verdugo como cómplice de un premeditado crimen, quiere poner en evidencia para toda la eternidad que cae como mártir de la causa católica, víctima de sus herejes enemigos. Sólo hasta la puerta, eso es lo previsto y lo acordado, la acompañan y sostienen sus propios criados. Porque no debe dar la impresión de que participan en la odiosa acción y conducen a su propia soberana al patíbulo. Sólo en su propio espacio quieren ayudarla y servirla, pero no ser cómplices de su espantosa muerte. Desde la puerta hasta el pie de la escalera tienen que ser dos subordinados de Hemíes Pula, los que la sostengan, exclusivamente enemigos, adversarios, han de ser los que tomen parte en el crimen de llevar al cadalso a una reina ungida. Abajo, junto al último peldaño de la escalera, ante la entrada al gran salón donde tendrá lugar la ejecución, se arrodilla Andrew Melville, su chambelán. A él, como noble escocés, le incumbe la tarea de informar a su hijo de que la ejecución se ha llevado a cabo. La reina le hace levantarse y lo abraza. Ese fiel testigo le es bienvenido, porque su presencia no hace sino reforzarla en la firme actitud que se ha jurado. Y cuando Melville dice «Será la peor tarea de mi vida comunicar que mi venerada reina y señora ha muerto», ella le responde «Más bien has de alegrarte de que haya llegado al fin de mis trabajos». Lleva únicamente la noticia de que he muerto fiel a mi religión, como una verdadera católica, una verdadera escocesa, una verdadera princesa. ¡Que Dios perdone a aquellos que han exigido mi fin! Y di a mi hijo que nunca hice nada que pudiera causarle daño, y jamás entregué nuestro derecho de soberanía. Tras estas palabras se vuelve a los condes de Strewsbury y Kent, y les pide que también las damas de su séquito puedan estar presentes en su ejecución. El conde de Kent pone reparos, las mujeres causarían disturbios con sus llantos y gritos y quizá dieran pie a escándalo mojando pañuelos en la sangre de la reina. Pero María Estuardo no se deja privar de su última voluntad. —Os doy mi palabra, replica, de que no harán tal cosa, y estoy segura de que vuestra señora no negaría a otra reina tener consigo a sus damas para que la asistieran en el último momento. No es posible que haya impartido tan dura orden. Aunque mi rango fuera inferior me lo permitiría, y soy su pariente más próxima, de la sangre de Enrique VII, viuda real de Francia y reina ungida de Escocia. Los dos condes de Liberan, finalmente se le autoriza a ser acompañada por cuatro de sus criados y dos de sus damas. A María Estuardo le basta. Seguida por ese séquito, el más escogido y más fiel, y por Andrew Melville, que le lleva la cola del manto, entra al gran salón de Fotheringay tras el alguacil, Strewsbury y Kent. Durante toda la noche han resonado los martillazos en este salón. Han quitado las mesas y las sillas, y al final de la sala se ha levantado una plataforma de dos pies de altura, cubierta con una tela negra, como un catafalco. Delante del tajo revestido de negro que hay en su centro se ha colocado ya un escabel negro con negros cojines, en el que la reina habrá de arrodillarse para recibir el golpe mortal. A la derecha y a la izquierda hay sendos sillones para los condes de Strewsbury y Kent como representantes de Isabel, y en pie junto a la pared, rígidos como piedras, vestidos de terciopelo negro y cubiertos con máscaras negras, dos figuras sin rostro. El verdugo y su ayudante. A este escenario de espantosa grandeza sólo pueden subir la víctima y el verdugo, pero al fondo de la sala se apiñan los espectadores. Vigilada por Pula y sus soldados, se ha tendido allí una barrera tras de la cual están doscientos nobles, venidos a toda prisa de la vecindad para ver el espectáculo único, y hasta ahora insólito, de una reina ungida ejecutada. Ante las puertas cerradas del castillo se apretujan además cientos y cientos de personas del Pueblo Bajo, atraídas por la noticia, pero a ellos les está vedado el acceso. Sólo la sangre noble puede mirar cómo se derrama sangre real. Relajada, María Estuardo entra en el salón. Reina desde su primer año de vida, ha aprendido desde el principio a comportarse como tal, y ese elevado arte no la abandona en este su peor momento. Con la cabeza erguida, sube los dos peldaños hasta el patíbulo. Así subió a los quince años hasta el trono de Francia, así los escalones del altar de Reims. Así habría subido al trono de Inglaterra si otros astros hubieran regido su destino. Con esa misma humildad y orgullo al mismo tiempo se había arrodillado junto a un rey de Francia, al lado de un rey de Escocia, para recibir la bendición del sacerdote, lo mismo que ahora inclina la cabeza para aceptarla de la muerte. Indiferente, oye al secretario que vuelve a leer la sentencia. Sus rasgos muestran una expresión tan cordial y casi alegre que incluso Winfield, furibundo adversario, no puede por menos de mencionar en su informe a Cecil que escuchó el anuncio de su muerte como un mensaje de clemencia. Sin embargo aún le espera una dura prueba. María Estuardo quiere que esta última hora sea pura y grandiosa, debe brillar sobre el mundo como un personal de la fe, como una gran llama del martirio católico. Pero a los lores protestantes les importa evitar que el último gesto de su vida se eleve a impresionante confesión de una devota católica. Así que en el último momento intentan empequeñecer la pose soberana de María Estuardo por medio de pequeñas hostilidades. En el corto camino de su cuarto a la sala de ejecución, la reina había mirado varias veces a su alrededor para ver si su confesor estaba entre los presentes, para poder recibir su absolución y bendición al menos mediante un mudo gesto. Pero es en vano, su confesor no ha podido abandonar su cuarto. Ahora que ya se prepara a sufrir la ejecución sin consuelo religioso, aparece de pronto en el patíbulo el párroco reformado de Peter Berow, doctor Fletcher. Hasta en el último segundo de su vida se abre paso hasta ella la cruel y espantosa lucha entre las dos religiones que ha perturbado su juventud, y destruido su destino. Desde luego los lores saben de sobra, porque la ha rechazado tres veces, que la creyente católica María Estuardo prefiere morir sin asistencia sacerdotal que con la asistencia de un sacerdote hereje. Pero igual que María Estuardo quiere honrar su religión ante el patíbulo, también los protestantes quieren hacer honor a la suya, también ellos exigen la presencia de su Dios. Con el pretexto de la delicada preocupación por la salvación de su alma, el párroco reformado da comienzo a un sermón más que mediocre, que María Estuardo, impaciente por morir con rapidez, trata en vano de interrumpir. Por tres y cuatro veces ruega al doctor Fletcher que no se esfuerce, que persiste en la fe católico-romana, en cuya defensa, por la gracia de Dios, va a derramar su sangre ahora. Pero el curita tiene poco respeto a la voluntad de una moribunda, y mucha vanidad. Ha preparado su sermón y se siente muy honrado de pronunciarlo ante tan distinguido auditorio. Sigue parloteando y salmodeando, y por fin a María Estuardo no se le ocurre otro remedio contra la adversa prédica que coger en una mano el crucifijo y en la otra su devocionario, caer de rodillas y rezar en voz alta en latín para sobreponerse con las sagradas palabras al tonsurado. En lugar de alzar juntos la voz a un Dios común por el alma de una persona sacrificada, a dos pasos del patíbulo se enfrentan las dos religiones, como siempre, la hostilidad es más fuerte que el respeto ante la angustia ajena. Strewsbury y Kent, y con ellos la mayoría de los congregados, rezan en inglés. María Estuardo y su servidumbre en latín. Sólo cuando el párroco calla al fin y retorna el silencio, María Estuardo vuelve a tomar la palabra en inglés y pronuncia una sonora intercesión por la golpeada Iglesia de Cristo. Da las gracias por el fin de sus padecimientos y declara en voz alta, apretando el crucifijo contra el pecho, que espera ser salvada por la sangre de Jesucristo, cuya cruz sostiene en sus manos y por el que está dispuesta a derramar la suya. Una vez más el fanático conde de Kent, trata de perturbar su pura oración, la exhorta a dejar a un lado esas «poupis tramperis», esas mentiras papistas. Pero esta moribunda está ya demasiado lejos de toda disputa terrenal. No responde con un solo ruido una sola mirada, sino que alza audiblemente la voz sobre la sala para decir que perdona de todo corazón a todos sus enemigos, que tanto tiempo llevan buscando su sangre, y ruega a Dios que los guíe hacia la verdad. Se produce un silencio. María Estuardo sabe lo que vendrá ahora. Una vez más, besa el crucifijo pone los brazos en cruz y dice, «Igual que tus brazos, Jesucristo, están abiertos en esta cruz, así recíbeme en tus brazos compasivos y perdona todos mis pecados». Amén. La Edad Media es cruel y violenta, pero no por ello carente de alma. Y en algunas de sus costumbres ha conservado una conciencia más honda de su inhumanidad que nuestro tiempo. Por aquel entonces toda ejecución, por bárbara que sea, tiene un breve instante de grandeza humana en medio del horror, antes de que el verdugo extienda su mano para matar o torturar. Tiene que pedir perdón a su víctima por el delito que va a acometer sobre su cuerpo vivo. Así que ahora el verdugo y su ayudante se arrodillan cubiertos por sus máscaras ante María Estuardo y le piden perdón por la muerte que están obligados a darle. Y María Estuardo responde, «Os perdono de todo corazón, porque espero que esta muerte ponga fin a todos mis sufrimientos». Sólo entonces el verdugo y su ayudante se levantan y se preparan para su tarea. Al mismo tiempo, las dos damas han empezado a desvestir a María Estuardo, ella misma ayuda a quitarse el collar con el Agnus Dei. Lo hace con mano firme y, como dice el mensajero de su enemigo Cecil, con tanta prisa como si estuviera impaciente por dejar este mundo. Cuando el manto negro y el vestido oscuro caen de sus hombros, resplandece la ropa interior de seda roja, y cuando sus servidoras le ponen los guantes rojos, se alza allí de pronto como una llama sangrienta, figura grandiosa, inolvidable. Y ahora llega la despedida. La reina abraza a sus servidoras y las exhorta a no sollozar ni quejarse. Sólo entonces se arrodilla en el cojín y pronuncia en voz alta el salmo latino, inte domine, confido, ne confundar ina eternum. Ya no hay mucho que hacer. Sólo le queda inclinar la cabeza sobre el tajo, que agarra con ambos brazos, amante de su muerte. Hasta el último instante María Estuardo ha mantenido la grandeza real. Ni con un movimiento ni con una palabra ha revelado temor. Con dignidad, la hija de los Estuardo, de los Tudor, de los Guisa, se ha preparado para morir. Pero, ¿de qué sirve toda la dignidad humana, toda una actitud aprendida y heredada, contra el espanto que se adhiere a todo crimen? Nunca, en esto mienten todos los libros y relatos, puede ser romántica y pura la ejecución de un ser humano. El hacha del verdugo siempre transforma la muerte en cruel espanto y vil carnicería. El primer golpe del verdugo ha fallado, no ha cortado la nuca, sino que ha dado de plano en la parte de atrás de la cabeza. Un estertor, un gemido sale ahogado de la boca de la martirizada, pero no alto. El segundo golpe penetra en la nuca y hace que la sangre salpique estridente. Pero sólo el tercero separa la cabeza del tronco. Y nuevo horror, cuando el verdugo va a coger la cabeza por los cabellos para enseñarla, coge solamente la peluca, y la cabeza se desprende. Como una pelota, rueda y atruena cubierta de sangre por el entarimado, y cuando el verdugo vuelve a cogerla y la levanta, la que se ve, fantasmagórica visión, es la de una anciana de cabellos cortos y grises. Por un instante el espanto ante la matanza paraliza a los espectadores, nadie respira ni habla. Por fin, el párroco de Peterborough logra con esfuerzo articular el grito, «¡Dios salve a la reina!». Pálida, la cabeza extraña y calcárea de ojos quebrados mira a los nobles que, de haber caído los dados de otro modo, habrían sido sus más fieles servidores y celosos súbditos. Durante un cuarto de hora, aún tiemblan convulsivos los labios que el miedo de la criatura apretó con fuerza sobrehumana, y entrechocan los dientes. Para aliviar el espanto de la imagen, rápidamente se echa un paño negro sobre el tronco y la cabeza de medusa. Y en medio del silencio petrificado los corchetes ya van a llevarse la oscura carga, cuando un pequeño incidente desata el horror. Porque en el momento en que los verdugos levantan el torso cubierto de sangre para llevarlo a la habitación vecina, donde será embalsamado, algo se mueve bajo los vestidos. Sin que nadie lo viera, el perrillo favorito de la reina se ha escurrido hasta allí, y se ha apretado contra su cuerpo, como si temiera por su destino. Ahora salta, cubierto y empapado por la sangre derramada. Ladra y muerde y gime y aúlla, no quiere apartarse del cadáver. Con violencia a los verdugos tratan de apartarlo. Pero él no se deja ni coger ni atraer, salta furioso contra las desconocidas y grandes bestias negras que le han herido de forma tan ardiente con la sangre de su amada dueña. El animalito combatió por su ama con más pasión que todos y mejor que su hijo y los millares que le habían jurado lealtad. Epílogo. 1587 a 1603. En el drama griego, a la sombría y lenta tragedia siempre sigue una corta y descarada sátira. Tampoco falta un epílogo así en el drama de María Estuardo. La mañana del 8 de febrero cayó su cabeza, y a la mañana siguiente todo Londres conoce que se ha ejecutado la sentencia. Un júbilo sin límites saluda la noticia en la ciudad y el campo. Y si el oído normalmente agudo de la soberana no se hubiera vuelto de pronto obtuso y sordo, Isabel tendría que informarse de que fiesta fuera del calendario celebran sus súbditos tan tempestuosamente. Pero se guarda sabiamente de preguntar, se envuelve de manera cada vez más hermética en el manto mágico de su ignorancia. ¿Quiere ser informada oficialmente de la ejecución de su rival, o más bien verse sorprendida, por ella? El turbio negocio de informar a la supuestamente ignorante de la ejecución de su dear sister corresponde a Cecil. No se siente feliz. Desde hace veinte años en ocasiones similares, sobre los acreditados consejeros ha caído más de una tormenta, auténtica en su furia y fingida en cuanto a la política de estado. También esta vez este hombre tranquilo y serio se arma interiormente con una especial relajación antes de penetrar en el salón de recepciones de su soberana para informarla al fin, oficialmente, de que se ha producido la ejecución. Pero la escena que ahora se produce no tiene parangón. ¿Cómo? ¿Se han atrevido a ejecutar a María Estuardo sin su conocimiento, sin su orden expresa? ¡Imposible! ¡Inconcebible! Ella nunca habría tomado en consideración tan cruel medida, salvo que un enemigo extranjero hubiera hollado el suelo de Inglaterra. Sus consejeros la han engañado, traicionado, han actuado con ella como unos canallas. Ese acto pérfido y vil ha ensuciado de forma incurable su prestigio, su honor, a los ojos del mundo entero. A su pobre y desdichada hermana, víctima de un lamentable error, de una infame canallada. Isabel solloza, grita y patalea como una loca. Insulta del modo más rudo a ese hombre de grises cabellos, diciendo que él y otros miembros del consejo se han atrevido a hacer ejecutar sin su expreso consentimiento la sentencia de muerte firmada por ella. Cecil y sus amigos no habían dudado ni por un momento de que Isabel reprobaría la ilegal acción de estado urdida por ella como un «error de instancias inferiores». Conscientes de su deseada desobediencia, se habían reunido para asumir juntos la «carga» de la responsabilidad de la reina. Pero pensaban que Isabel sólo se serviría de esa excusa ante el mundo y su «Rosa», en el salón donde concedía las audiencias privadas, les daría incluso las gracias por la rápida eliminación de su rival. Pero Isabel ha preparado interiormente su fingida ira de tal modo que, contra su voluntad o al menos más allá de su voluntad, se vuelve auténtica. Y lo que ahora se abate sobre la inclinada cabeza de Cecil no es una tormenta teatral, sino una aplastante descarga de verdadera furia, un huracán de insultos, un aguacero de improperios. Isabel casi llega a las manos con su más fiel consejero, le ofende con palabras tan inauditas que el anciano ofrece su dimisión, y de hecho, como castigo por su supuesta indiscreción, no se le permite presentarse en la corte durante algún tiempo. Sólo ahora queda claro con cuánta habilidad, con cuánta previsión ha actuado Walsingham, el verdadero instigador, al preferir estar enfermo o hacerse el enfermo durante las jornadas decisivas. Porque todo el cuenco de la ira real se derrama ardiente sobre su lugarteniente, el desdichado Davison. Se convierte en chivo expiatorio, en objeto de demostración de la inocencia de Isabel. Nunca ha tenido derecho, jura ahora Isabel, a entregar la sentencia de muerte a Cecil y ponerle el sello del Estado. Ha actuado por su propia iniciativa, contra su deseo y voluntad, y le ha causado un daño inconmensurable con su insolente urgencia. Por orden suya, se presenta en la Star Chamber pública acusación contra el desleal funcionario, que en realidad ha sido demasiado leal. Mediante una resolución judicial, ha de quedar solemnemente establecido a los ojos de Europa que la ejecución de María Estuardo tan sólo es culpa de ese truán, e Isabel la ignoraba por completo. Naturalmente, los mismos consejeros de Estado que han jurado compartir como hermanos la responsabilidad dejan vergonzosamente en la estacada a su compañero, corren para salvar sus propios puestos de ministro y prebendas de la real tormenta. Davison, que no tiene más testigos de la orden de Isabel que las mudas paredes, es condenado a diez mil libras, una suma que nunca podrá pagar, y arrojado a las mazmorras, sin duda se le asigna en secreto una pensión. Pero durante el resto de su vida no podrá presentarse en la corte de Isabel, su carrera está rota, su vida definitivamente acabada. Siempre es peligroso para un cortesano no entender los secretos deseos de su rey. Pero aún más funesto resulta a veces haberlos entendido demasiado bien. La bella leyenda de la inocencia e ignorancia de Isabel es demasiado osada como para pasar por cierta a los ojos del mundo. Quizá sólo hay una persona que acaba creyéndose esta fantástica representación, y, asombrosamente, es Isabel. Porque una de las más curiosas características de las naturalezas histéricas o con tendencia a la histeria es no sólo su capacidad de mentir sorprendentemente bien, sino también de engañarse a sí mismas. Consideran cierto lo que quieren que lo sea, y su testimonio puede ser a veces la más sincera de las mentiras, y por eso la más peligrosa. Probablemente Isabel se considera del todo sincera cuando explica y jura a quien quiere oír lo que jamás ordenó o siquiera quiso la ejecución de María Estuardo, porque realmente había media voluntad en ella, que no quería hacerlo. Y el recuerdo de ese no querer desplaza poco a poco la participación en un hecho insidiosamente deseado. Su estallido de ira al recibir la noticia, que sin duda quería que ocurriera, pero no conocer, no fue sólo un golpe de teatro ensayado, sino a la vez, en su naturaleza todo es ambiguo, una ira genuina, sincera. Un no poder perdonarse haber violado sus más puros instintos, una ira genuina también contra Cecil, que la había arrastrado a esa acción y, sin embargo, no había sabido ahorrarle su responsabilidad. Isabel se emplea tan apasionadamente en su autosugestión de que lo ocurrido ha tenido lugar contra su voluntad, que desde ahora vibra en sus palabras un acento casi convincente. Ya no parece un engaño cuando recibe vestida de luto al embajador francés y le jura que ni la muerte de su padre ni la de su hermana le habían afectado de tal modo, pero es una pobre y débil mujer, rodeada de enemigos. Si los miembros de su Consejo de Estado que le han jugado esta lamentable pasada no llevaran tanto tiempo a su servicio, sus cabezas habrían rodado en el cadalso. Ella sólo había firmado la sentencia de muerte para calmar a su pueblo, pero no la hubiera hecho ejecutar salvo que un ejército extranjero hubiera penetrado en Inglaterra. Isabel mantiene esa media verdad y media mentira de que, en realidad, no quería la ejecución de María Estuardo incluso en las cartas que escribe de su puño y letra a Jacobo VI de Escocia. Una vez más le encarece su extremo dolor ante el vil error que se ha producido contra su voluntad y sin su consentimiento. Pone a Dios por testigo de que es inocente en este asunto y jamás pensó ejecutar a María Estuardo, aunque sus consejeros le calentaban los oídos con ese asunto todos los días. Y anticipando el natural pretexto de poner a Davison como pantalla, dice orgullosa que ningún poder de la tierra podría moverla a echar sobre los hombros de otra persona algo que ella misma hubiera ordenado. Pero Jacobo VI no tiene especial interés en saber la verdad, por su parte no quiere más que una cosa, apartar de sí la sospecha de que no ha defendido con suficiente énfasis la vida de su madre. Naturalmente no puede decir enseguida que sí y amén, sino que, como Isabel, tiene que mantener la apariencia de sorpresa e indignación. Así que adopta un ademán grandioso, declara solemnemente que semejante acción no puede quedar impune. Al enviado de Isabel se le prohíbe pisar suelo de Escocia, y su carta es recogida en la ciudad de Beric por un mensajero enviado exprofeso, el mundo ha de ver que Jacobo VI enseña los dientes a los asesinos de su madre. Pero hace ya mucho que el Gabinete de Londres ha mezclado los polvos digestivos adecuados para que el iracundo hijo se trague en silencio la noticia de la ejecución de su madre. Al mismo tiempo que la carta de Isabel destinada al teatro del mundo, sale hacia Edimburgo otra privada, por valija diplomática, en la que Walsingham comunica al canciller escocés que Jacobo VI tiene asegurada la sucesión al trono de Inglaterra y por tanto el oscuro negocio se ha llevado a cabo de manera perfecta. Este dulce brebaje hace milagros en el en apariencia tan dolorosamente indignado Jacobo VI, que ya no dice una palabra de romper la alianza. No le importa que el cadáver de su madre continúe insepulto en una esquina de la iglesia. Tampoco protesta por el grosero desprecio a su última voluntad de hallar el descanso en tierra francesa. De pronto, como por arte de magia, está convencido de la inocencia de Isabel, y acepta de buen grado la embustera versión del terror. Con esto quedáis libre de complicidad en ese desdichado episodio, escribe a Isabel, y desea, como buen asalariado de la reina inglesa, que su honorable conducta sea reconocida para siempre en el mundo. Un dorado viento de promisión ha calmado con toda rapidez la ola tempestuosa de su disgusto. Desde ahora, reina una vanidosa paz y concordia entre el hijo y la mujer que firmó la sentencia de muerte de su madre. Moral y política llevan caminos separados. Por eso, siempre se juzgará un acontecimiento desde planos completamente distintos según se valore desde el punto de vista de la humanidad o de la ventaja política. Desde el punto de vista moral, la ejecución de María Estuardo sigue siendo un acto completamente indisculpable, contra todo derecho internacional, se prendió en plena paz a la reina de un país vecino, se le tendió una trampa y se la engañó de la forma más pérfida. Pero tampoco se puede negar que, desde el punto de vista político, la eliminación de María Estuardo fue una medida correcta para Inglaterra. Porque en política, por desgracia, no decidimos la justicia de una medida, sino su éxito. Y en sentido político o en la ejecución de María Estuardo el éxito aprueba a posteriori el crimen, porque no causa inquietud, sino paz para Inglaterra y para su reina. Cecil y Walsingham evaluaron correctamente la relación de fuerzas positivas. Sabían que los estados extranjeros se volverían débiles ante un gobierno realmente fuerte, y disculparían de manera cobarde sus actos de violencia y hasta sus crímenes. Contaban correctamente con que el mundo no se indignaría ante esa ejecución, y de hecho las trompetas de venganza de Francia y Escocia se congelan de pronto. Enrique III no rompe en modo alguno como había amenazado, las relaciones diplomáticas con Inglaterra, y ni un solo soldado va a cruzar el canal para rescatar a una María Estuardo muerta, menos aun que cuando se trataba de salvar a la viva. Como mucho hace que se diga en Notre-Dame una hermosa misa de difuntos, y los poetas escriben algunas estrofas elegiacas, pero con eso María Estuardo queda liquidada y olvidada para Francia. En el parlamento escocés se arma un poco de ruido, Jacobo VI se viste de luto, pero pronto vuelve a salir de caza cabalgando a lomos de los caballos regalados por Isabel, acompañado de los perros de raza regalados por Isabel, y sigue siendo el vecino más cómodo que Inglaterra ha conocido nunca. Sólo Felipe el Lento, de España, se anima y equipa su armada. Pero está sólo y en su contrajuega la suerte de Isabel, que forma parte de su grandeza como de la de todos los soberanos gloriosos. Antes de que empiece la batalla, la armada encalla en medio de la tempestad, y con ella se viene abajo el largamente planeado ataque de la contrarreforma. Isabel ha vencido definitivamente y con la muerte de María Estuardo, Inglaterra ha superado su máximo peligro. Han pasado los tiempos de la defensa, ahora su flota podrá extenderse, poderosa, por los océanos en dirección a todos los continentes, y conectarla, magnífica, con su imperio. La riqueza aumenta, un nuevo arte florece en los últimos años de la vida de Isabel. Nunca ha sido la reina más admirada, nunca más querida y venerada que después de la peor de sus acciones. Siempre se han construido los grandes edificios del Estado con los sillares de la dureza y la injusticia, siempre se han amasado sus cimientos con sangre, en política, los únicos que no tienen razón son los vencidos, y con paso broncinio la historia pasa por encima de ellos. Desde luego, el hijo de María Estuardo no se ahorra una enojosa prueba de paciencia, no llega de un salto al trono inglés, como había soñado, no se paga el precio de su venal indulgencia tan aprisa como él había esperado. Tiene, la más dura prueba para el ambicioso, que esperar, esperar, esperar. Quince años, casi tanto como su madre estuvo en prisión encerrada por Isabel, tiene que dormitar inactivo en Edimburgo, y esperar, 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 hasta que al fin el cetro cae de la mano fría de la anciana. Se sienta malhumorado en sus castillos de Escocia, va de caza a menudo, escribe tratados sobre cuestiones religiosas y políticas, pero su principal ocupación sigue siendo la larga, vacía y enojosa espera de que llegue cierta noticia de Londres. Durante mucho tiempo, no llega. Porque es como si la sangre derramada de su rival avivara las venas de Isabel. Se vuelve cada vez más fuerte, cada vez más segura, cada vez más sana desde la muerte de María Estuardo. Han pasado sus noches insomnes, la febril inquietud de la conciencia que sufrió en los meses y años de indecisión se compensa con la paz que ahora se ha regalado a su país, a su vida. Nadie más en el mundo se atreve a disputarle el trono, e incluso a la muerte le opone una energía apasionada, incluso a ella le niega su corona. La septuagenaria, dura e inflexible, no quiere morir, vaga durante días de una estancia a otra, no aguanta en el lecho, no aguanta en su cuarto. De manera terrible y grandiosa, se defiende para no dejar a nadie en el mundo el sitio por el que tan dura y despiadadamente luchó. Y sin embargo al fin llega su hora, al fin la muerte abate a la inflexible en dura lucha, pero aún jadean los pulmones, aún late, aunque sin duda más y más cansado, el viejo e indomable corazón. Al pie de la ventana, el caballo ensillado, un enviado del impaciente heredero de Escocia espera cierta señal convenida. Porque una de las damas de Isabel ha prometido bajarle un anillo en el mismo momento en que Isabel expulse el último aliento. Tarda mucho. En vano el mensajero alza la vista, la vieja reina virgen que tantos pretendientes rechazara no deja que la muerte toque su cuerpo. Por fin, el 24 de marzo, la ventana tintinea, una mano de mujer se asoma rápida, el anillo cae. Enseguida el correo monta a caballo, galopa hasta Edimburgo de un tirón en dos días y medio, una cabalgada famosa en esos tiempos. Con el mismo ardor con que el Lord Melville cabalgó treinta y siete años antes desde Edimburgo a Londres para anunciar a Isabel que María Estuardo había dado la vida a un hijo, este otro mensajero corre hacia Edimburgo junto a ese hijo para anunciarle que la muerte de Isabel le depara una segunda corona. Porque Jacobo sexto de Escocia es por fin en esta hora rey al mismo tiempo de Inglaterra, se ha convertido al fin en Jacobo primero. En el hijo de María Estuardo, las dos coronas quedan reunidas para siempre, la desdichada lucha de muchas generaciones ha terminado. La historia recorre a menudo caminos oscuros y extraviados, pero siempre se acaba cumpliendo el sentido histórico, las necesidades siempre acaban por forzar su derecho. Jacobo primero se instala satisfecho en el palacio de Whitehall que su madre soñó que sería suyo. Por fin se ha librado de angustias económicas, y se ha enfriado su ambición, sus sentidos no apuntan más que al placer, no a la inmortalidad. Sale a menudo de caza, gusta de ir al teatro para proteger, lo único bueno que se puede decir en su honor, a un tal Shakespeare y otros dignos poetas. Débil, vago y carente de talento, sin esa gracia intelectual que le había sido dada a Isabel, sin el valor y la pasión de su romántica madre, administra honradamente la herencia común de las dos mujeres enemigas. Lo que ambas codiciaban con la más ardiente tensión del espíritu y de los sentidos le ha caído sin lucha en el regazo a él, que esperó con paciencia. Pero ahora que Escocia e Inglaterra están unidas cabe olvidar también que una reina de Escocia y una reina de Inglaterra se perturbaron mutuamente la vida con odio y enemistad. Ya no hay una que tiene razón y otra que no, la muerte les ha devuelto a ambas igual rango. Así que, finalmente, las que tanto tiempo se enfrentaron pueden descansar juntas. A la solemne luz de las antorchas, Jacobo primero hace trasladar el cadáver de su madre del cementerio de la iglesia de Peterborough, donde yacía sola como una repudiada, a la cripta de los reyes de Inglaterra, a la abadía de Westminster. Cincelada en piedra la estatua yacente de María Estuardo, cincelada en piedra la de Isabel, cerca de la suya. Ahora el viejo pleito ha quedado calmado para siempre, ya no se discuten la una a la otra el derecho y el sitio. Las que en vida se evitaron con hostilidad y jamás se miraron a los ojos descansan al fin juntas como hermanas, en el mismo sueño sagrado de la inmortalidad. Estefan Zueich, Viena, 1881 Petrópolis, Brasil, 1942, fue un escritor enormemente popular, tanto en su faceta de ensayista y biógrafo como en la de novelista. Su capacidad narrativa, la pericia y la delicadeza en la descripción de los sentimientos y la elegancia de su estilo lo convierten en un narrador fascinante, capaz de seducirnos desde las primeras líneas. Es sin duda uno de los grandes escritores del siglo XX, y su obra ha sido traducida a más de 50 idiomas. Los centenares de miles de ejemplares de sus obras que se han vendido en todo el mundo atestiguan que Stefan Zueich es uno de los autores más leídos del siglo XX. Zueich se ha labrado una fama de escritor completo y se ha destacado en todos los géneros. Como novelista refleja la lucha de los hombres bajo el dominio de las pasiones con un estilo liberado de todo tinte folletinesco. Sus tensas narraciones reflejan la vida en los momentos de crisis, a cuyo resplandor se revelan los caracteres, sus biografías, basadas en la más rigurosa investigación de las fuentes históricas, ocultan hábilmente su fondo erudito tras una equilibrada composición y un admirable estilo, que confieren a estos libros categoría de obra de arte. En sus biografías es el atrevido pero devoto admirador del genio, cuyo misterio ha desvelado para comprenderlo y amarlo con un afecto íntimo y profundo. En sus ensayos analiza problemas culturales, políticos y sociológicos del pasado o del presente con hondura psicológica, filosófica y literaria. Stefan Zueich, enero de 1934. Gracias. 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 Gracias.